Lectores, lectoras, sed bienvenidos a un programa especial de la Biblioteca Invisible en el que hoy hablaremos de libros, no de libros, sino de cómics, y no solo de cómics. Como este programa ha sido idea de nuestro bibliotecario Coque, pues Coque, tú tienes el mando de la nave espacial. Ese es el control. Bueno, pues doy por inaugurado el club de haters de Zack Snyder. Yo creo que el que no sepa quién es Zack Snyder ya puede abandonar la mesa ahora mismo. Bueno, todos sabemos quién es Zack Snyder. Muchas gracias. Porque lo has explicado en el grupo de Telegram, porque había quien no lo sabía y lo has echado del programa. Qué va, qué va. Me va a sacar fama de... Bueno, empecemos de nuevo. Esta vez en serio, bienvenidos al especial de cómics de la Biblioteca Invisible. Vamos a hablar de dos obras magnas, tan magnas que se pueden usar como arma contundente, sobre todo en su versión Absolut. Son Watchmen y El regreso del caballero oscuro. Empezamos con las presentaciones, que tenemos que hablar, y esto parece el camarato de los hermanos Mars. Pues tenemos a Mai, de Papel y Mes. ¿Qué tal? Buenas. Tenemos a Germán, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Desde la última Biblioteca Invisible, no, la penúltima biblioteca. Desde la de Asimov. Desde el futuro. Desde el futuro. A decirnos que me mola. Tenemos al buen doctor, al doctor Beckman. ¿Qué tal? ¿Cómoic o novela gráfica? Gran pregunta. Hablaremos de ello, después de la publicidad. Tenemos a Alessandro, se estrena hoy, sacado directamente de las mazmorras más profundas de Dungeons & Dragons. ¿Qué tal? Hola a todos. Pues, bueno, ahí tenemos a Marco, nuestro director. Buenas, aquí desde los mandos de Canal Osera. Y yo respondo a la pregunta de Antonio. Cómic, por supuesto. Te veo. Yo me quedo con la palabra, aunque siempre digo cómic. Siempre voy a decir cómic, pero es un te veo. Pues empezamos con Watchmen, un comediante ha muerto y a nadie le importa, a nadie excepto a nosotros. 12 de octubre de 1985, esta mañana me he encontrado un cadáver de un perro en un callejón. Tenía una marca de neumáticos sobre su tripa reventada. Esta ciudad me teme. He visto su verdadero rostro. Las calles son alcantarillas alargadas y esas alcantarillas están llenas de sangre. Y cuando se forme una costra en los desagües, todas las animañas se ahogarán. La mugre acumulada de tanto sexo y tantos asesinatos les cubrirá con su espuma hasta la cintura. Y todas las putas y los políticos alzarán la vista y gritarán, ¡Sálvanos! Y yo susurraré. Pues acabamos de oír a Jackie Early Halley en su versión castellano, doblado por Salvador Aldeguer. Que yo he consultado la ficha en eldoblaje.com. Es la voz habitual de Antonio Banderas. Ah, pero Antonio Banderas no tiene su propia voz. Sí, pero de vez en cuando, como habla en inglés y no se entiende, habla un poco raro. Todos aplaudimos que Aldeguer le dobla. Todos aplaudimos que cualquiera doble a Banderas. Es la voz de Charlie Sin, que yo cuando lo he leído me he quedado, hombre, si te fijas un poco, sí. Pero la voz que le pone a Rosars, incluso al actor original, Jackie Early, la verdad es que lo clava. Martin Lawrence en Bad Boys, hombre. Y Lawrence Martin, sí. Martin Lawrence, pues en la ficha está mal puesto. Bueno, pues empezamos con Watchmen. Watchmen empieza más o menos así, lo que es el cómic. Empieza con Rosars, diario de Rosars de 1986. ¿Y de qué va Watchmen? Watchmen va de la muerte de Edward Blake, que a priori es una persona anónima, pero resulta que investigando Rosars averigua que es el comediante. Watchmen es una deconstrucción del género superheróico. Es una forma de poner el objetivo, de enfocar el tema superheróico desde un punto de vista un poco más serio, más, no voy a decir adulto, sino yo creo que es más analítico, más realista. Y es la obra de, cuando me queráis interrumpir, interrumpir. Igual dentro de unos minutos me quejo de que interrumpáis, pero yo me explayo. Bueno, estamos escuchando a ver qué es Watchmen. ¿Qué es Watchmen? Me pregunta. Mientras te miro la pupila. Yo estoy apuntando lo que dices para luego decir, espera, espera, has dicho que... Espera, has dicho... Te contradigo. Pues va de analizar un poco el tema superheróico en base a una investigación, a una conspiración a nivel mundial y tratando temas que se tratan en los cómics, pero más desde un punto de vista realista. Los autores son Dave Gibbons, al dibujo, y persona maja, como pongo aquí en el guión. Alan Moore, guión y el Barbas de Northampton, no tan simpático. De eso se puede hablar también si es justo decirle antipático a Alan Moore. No sé si antipático, pero la cabeza del todo bien no la tiene. No. Según los Simpsons, no. Según creo que sí mismo. John Higgins hizo el color. Y voy a hablar primero de Barbara Kessel, que es la editora, una de las editoras, que ha trabajado en Batgirl. Fue co-creadora de Halcón y Paloma junto a su ex marido, Carl Kessel. Y Rob Liefeld. Y hizo la adaptación de Spelljammer, que no sé si te suena, Spelljammer. Pues es un juego de rol de Dungeons & Dragons, de los años 90, estamos hablando de TSR, que editó DC hace tiempo. Y era naves espaciales, pero con magia. O sea, eran barcos que volaban. Con enanos, con elfos, tal. Estaba muy interesante. Era una de las ambientaciones de TSR. Para meter hoy todo lo que no le dejo meter a la biblioteca normalmente. Juegos de rol, películas... Me siento raro hablando tanto. Nadie me interrumpe, nadie me... Yo también lo he notado. Ha dicho, espérate, que hoy lo suelto todo. Yo te puedo interrumpir cuando quieras. Sabes que no me acuerdo. Pero si me interrumpe cuando yo quiera, no es interrumpir. Es conversar. No, pues estabas mencionando los autores y el comic watch. Y me he dejado a un editor aún. Quiero hablar con él en profundidad. Creo que sería también importante resaltar el formato elegido, la forma de publicar y lo que representó desde ese momento para el mundo del cómic. He publicado originalmente en el año 86 en cómics de grapa, en 12 números, 12 entregas. Pretendía hacer una especie de historia serializada y con los tiempos muy bien medidos. Empezando y acabando cada capítulo para acrecentar un poco lo que es el misterio hasta el desenlace final. Y posteriormente se ha reeditado en tomos. En todo tipo de posibilidades. Bueno, en todo tipo de posibilidades. Tenemos varias ediciones. Menos en las grapas, ¿no? Y efectivamente, en las grapas. Y bueno, hay que decir que la revista Time lo incluyó en una de las 100 novelas más importantes del siglo XX. Un poco pues eso, haciendo la línea entre cómic, novela, gráfica, novela, literatura, un poco más difusa. Y pues entrando por la puerta grande del mundo del cómic en el mundo de la alta literatura. Un poco por lo ambicioso del proyecto y por lo maduro de su planteamiento. De hecho, lo que ha traído Coque, en España tuvimos la suerte los que... No, yo, que tengo más edad y... Yo también tengo los grapas de 5, ¿no? No flipes, abuelo. No, no, pero que... No presumas. No es ya que las tengas, sino que... Aquí somos dos mayores. Que yo las pude comprar mes a mes. O sea, pude vivir esa sensación de no saber en ese momento que estabas comprando una obra maestra, pero la estabas siguiendo con hambre. A ver, pero nunca sabes que estás comprando una obra maestra, hasta más adelante que alguien lo dice. Sí, pero lo curioso del caso es que 5 llevaba relativamente poco tiempo tomándose en serio los cómics. 5 tuvo una época de publicar lo clásico, el Superman, el Batman, el Flash. Y de repente se puso las pilas, tuvo un salto... Y de editar mal, además porque las editaba muy mal. Sí, editaba, mal copiaba Forum. Sí. Y en un momento dado decidió ser mejor que Forum, acercarse a los formatos americanos, reducir el número, el tamaño, meter correos, meter artículos. Y justo le pilló la época donde nos llegaron, gracias a todo eso, nos llegaron obras como Watchmen, como V de Vendetta, como el... El Caballero Oscuro también. El Caballero Oscuro. Que inauguró además el formato prestigio en España. El nefasto formato prestigio, todo hay que decirlo. Otro formato otoñal. Formato completamente otoñal. Pero gracias a ese 5 que acababa de descubrir la posibilidad de hacer las cosas bien, pudimos tener todo esto. Porque si hubieran salido 5 años antes, Watchmen no hubiera llegado a España así. Porque 5 editaba Flash, Batman y Superman, de aquella manera. De aquella manera. Yo soy de Vuestra Quinta, más o menos. Sí. Y yo no. Yo lo leí hace relativamente poco. Es decir, unos... Dilo, cuando se puso en moda la película, dilo, dilo. No, 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 bastante antes. Es que han reeditado un montón de veces. Claro, bastante antes es 3, 4 años antes de la peli. O sea, tampoco. Y hacía... Además, creo que era Norma, reeditó un montón de cosas. Pero cada X años te volvía a sacar otro de Samman. Es un eterno debate. En internet sale siempre. Cuando los derechos de DC, Vértigo, cambian de manos, siempre se acaban volviendo a reeditar Watchmen y V de Vendetta. Hay gente que se queja. Ya lo tenemos todos. ¿Por qué otra reedición? Claro, y hay gente como Álvaro Pons o Rafa Marín deciden que se reedite. Watchmen y V de Vendetta deberían estar siempre en la asentería. Deberían estar disponibles siempre. Que cualquiera que tenga curiosidad y que no lo conozca pueda ir y cogerlo. Da igual los grapas de 5. La edición en tomo de Norma o la edición absoluta de Planeta o la última edición de DCC. Que casualmente ha editado un cofre con los 12 números en grapas. Volviendo a los orígenes. Pero yo accedí a tanto V de Vendetta como a Watchmen en... Por las reediciones. Por las reediciones. Y en la versión absoluta que es tela también. Tocha, tocha. No, pero está muy bien. Muy buena. Es que da muy buena información. Se permite el lujo y se dedica tiempo a explicar esa distopía en la que está ambientada toda la acción del cómic y tal. De cómic novela gráfica. Te veo. Aquí no te vamos a discutir. Ya te digo. Bueno, es que quiero ir a ver con todo el mundo, ¿sabes? Y eso no. Y ciertamente que cuando suelo hablar de esto a mí me da envidia. Porque yo soy de los que le gusta disfrutar mucho de las cosas y tal. Y me da siempre la impresión con esto que he perdido mucha juventud. Es lo que está haciendo de las cosas, ¿no? Yo lo leí con 12 añitos. 12, 13 añitos como máximo. Y recuerdo que me dijeron, cuando te seas más mayor léela otra vez. Que no sé. Sí que es cierto que cuando la leí en su día no la disfruté tanto o no la aproveché. No la aproveché tanto. Veía mucho rollero y mucho... Las teorías que dicen que la primera lectura no es que no esté hecha para entender. Se puede entender perfectamente. Pero que es una segunda lectura cuando ya le sacas varias capas. Sí, es totalmente cierto. Cada lectura y oscuro hago nuevo. Yo creo que cuando lo lees por primera vez y más cuando lo leímos cuando salió, estábamos leyendo una historia de superhéroes un poquito más fuerte, un poquito más realista, más urbana. Que hablaba de otros temas. Pero no dejaba de ser... Yo tendría... ¿Tenés la fecha de edición de España? En 85. En 85, 86. En 86. Yo creo que es en 86. En la primera... Pues yo tenía 16 años entonces. 87 creo también. Sí, 87. 87. Pues con 17 años yo lo leí. Con lo cual tenía capacidad y además tenía ya un bagaje de lectura de cómics. Que esa es otra parte que es necesario para aprovechar. Cuando alguien que no se ha acercado al cómic, lo primero que le recomienda a The World Man, digo, tú odias mucho a esa persona. Porque a Watchmen hay que leerlo después. O sea, a Watchmen para disfrutarlo hay que haber leído cómics, hay que conocer el mundo del superhéroe para disfrutarlo de verdad. Yo es que en el 86 tenía 7 años. Claro, si sois unos puñeteros críos, ya lo digo yo. Si me dais mucho asco todos los que venís aquí a grabar. Pues que no se me olvide nombrar a Lane Wayne como editor de... Que apostó por la historia. Apostó por Alan Moore, yo creo. Porque Lane Wayne es básicamente una de las personas más influyentes en el cómic, en la historia del cómic de los últimos 30-40 años. Es el creador de Lobezno, es el creador de La Cosa del Pantano, guionizó los Teen Titans, y luego hubo un momento que se hizo editor, apostó por Alan Moore en La Cosa del Pantano, que también tuvo una época bastante controvertida. No fue solo en DC, también inventó a... He nombrado a Lobezno. Digo, a picar a la Tormenta y a Colosso. Claro. Y a Ronda Ornok. Claro, a la nueva patrulla de la persona. La nueva patrulla de la persona, a la nueva generación. La segunda génesis. Luego se fue a DC, a... De hecho, he nombrado a los Teen Titans, yo creo que era la serie que podía hablar de tú a tú con X-Men. Lo que eran las ventas... De hecho, fue la unión, el crossover que hicieron, fue X-Men y los Titanes. Y era una persona muy influyente y muy... Muy atrevida a la hora de hacer cómics. Apuesta por una persona que básicamente va a hacer una historia que no es ni mucho menos para pre-adolescentes, ni para niños, ni si aún me... Me perdonas, para jóvenes. Eso es lo que compete a Alan Wayne. Hay una anécdota, no sé si habéis leído el Crisis entre las Infinitas, la versión Absolut. Son dos tomos. Yo cuando lo vi, es el Crisis entre las Infinitas y un anexo. Y luego los extras. Un anexo. Y ahí hablan de la gestación, de todos los memorándums que hay y tal. Y hay un momento que hablan de que hay una discusión entre editores por el tema de la continuidad. Que es un tema que a Alan Moore le molesta un mogollón. El tema de si yo tengo que hacerme cargo de un autor, de un personaje, pero ese personaje no lo puedo usar porque otro guionista quiere usarlo en tal historia y no puede estar ahí tal y cual, pues eso me coarta a mí como coartor. Yo creo... Tengo la teoría de... ¿Estás hablando del origen de los personajes de Watchmen? Sí, estoy hablando... Sí, voy ahí, voy ahí. Ya voy a encauzarlo por ahí. Es que Antonio es el de los 90. Había estaquiones. Estaquiones. Ha visto la conversación de aquí a cinco minutos. Pues a ver que he perdido el hilo. Tengo que preguntar. La discusión entre editores del tema de la continuidad. Alan Moore se quejaba mucho del tema de la continuidad, de que si él quiere usar a un personaje, yo de hecho creo que en La Cosa del Pantano le debieron molestar un poco con John Constantine en Crises en Tierras Infinitas y toda la historia que tenía para Crises en Tierras Infinitas que tuvo que unirlo a Crises en Tierras Infinitas. Y yo creo que es Len Wayne y Alan Moore los que discutieron eso, los que promovieron esa discusión entre editores. Entonces eso, ¿qué es lo que pasa con...? Vamos a empezar a hablar de los personajes y vamos a comentar eso. El origen de Watchmen, digamos a nivel editorial, es que Alan Moore quería contar... Básicamente Alan Moore quería contar su historia, la que él quería. Sin ataduras de continuidad. Y tal. Entonces, ¿qué hizo? DC acababa de comprar los personajes de Charlton. Aún así, la propuesta yo creo que era más con la Liga de la Justicia. Estoy convencido. Pero bueno, no le dejaron... Sí, pero los de Charlton están clavados. O sea, empezó a trabajar con los de Charlton seguro. Sí, 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 es así. Es así. Yo creo que fue con la propuesta y le dijeron, no, mira, mejor, como no queremos estropear a Batman... Acabamos de comprar esta mierda. No, no, aún hay tiempo para estropear a Batman. Hay 30 años, 40 años ahí para meter cosas raras en Batman. Danos tiempo. Danos tiempo. Ya tenemos de cool. Sí, ya haremos cool y... Bueno. Y vamos a hacerlo con los personajes de Charlton. Hubo más discusiones porque los personajes de Charlton también los usan en Crisis Sentidas Fintas y en el universo... Es un púmulo de circunstancias porque cuando el tío quiere aprovechar los personajes de Charlton resulta que DC empieza a comprar otras pequeñas editoriales y las mete dentro de continuidad del universo de DC. Y por supuesto está el macroevento de Tierras Infinitas que lo que hace es limpiar los universos y personajes que les sobran. Es lo que debía haber hecho. Los de... Bueno, en aquel momento lo oímos, pero... El primer intento de limpieza. Entonces, claro, parece ser que el personaje de Blue Beetle en el que se inspiraba Bo Nocturno estaba, por supuesto, estaba utilizado de cuestión... Yo creo que la idea original seguramente era no utilizarlos y se los dejaron a él para jugar. Yo creo que era que no los querían quemar. No querían quemar a ellos para usarlos como... Cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo cuando los recibieron los primeros guiones le dijeron es que ya no vamos a poder usar estos personajes nunca más y valen mucha pasta. Inventa tú unos nuevos. Pues eso es lo que hizo. Cogió... Ahora vamos a empezar ya a hablar de ellos. Cogió a The Question, cogió a Blue Beetle y demás personajes y lo reconvirtió. Y con la ventaja de que no lo iban a denunciar por plagio pese a ser plagios descarados. Yo en su momento, no sé vosotros, yo cuando lo leí ni sabía nada de todo esto. Ni que eran otros personajes. De Cuestion nos llegó justo después. Es divertido porque yo pensaba que de Cuestion era una copia de Rorschach. Claro. Lo llegaste a pensar. Lógico. Vale, pues empezamos con los personajes. Está, por supuesto, el comediante. El comediante es un... Espérate que me están hablando por... Yo con el comediante tengo una anécdota. Habré leído Watchmen, yo qué sé, mil veces, un montón de veces. Pues en esta última lectura que he hecho para aquí me he dado cuenta del chiste del nombre. Es Edward Blake. Si le das la vuelta es Blake Edwards. El director de cine. El director de cine. Seguro que va por ahí. Yo lo veo. Yo pienso que el nombre de Blake es más por William Blake, el poeta de la simetría del poema del tigre que luego en el número 7... Y se llama Edward. Es que es Edward Blake. Es Blake Edwards. Y es un comediante. Yo veo más el... Yo me lo acabo de inventar. Pero para ti, Cuela, pues para ti bien. Si te gusta... Pou Dameron o Cameron Pou. Pues el comediante es un personaje cínico. Súper ultraviolento. Parece... A mí me parece sacado de la naveja mecánica. Sí, pero es un... Yo creo que es el personaje más cercano al... Yo la... Su espejo en los cómics, más que un personaje de DC, yo lo veo como el Capitán América. Yo le he llegado a pensar... Un Capitán América cínico. Un Capitán América... Yo le he llegado a pensar... Lo que pasa es que en el... Claro, no se mete con los nazis. No llega a meterse con los nazis, creo. No, porque... ¿Me suena? No, porque está en Vietnam. Claro. O sea, no le cuadra con los nazis. Pero en Vietnam sí. Claro, claro. Entonces sí que lo veía un poco como... Sí, el soldado de... De Estados Unidos. Oscura del Capitán América. Sí. Sí, lo llegué a pensar. Lo he visto siempre como un... Según las estadísticas, el 3% de la población mundial son psicópatas. Sí. El 3% de la población mundial son un montón de gente. Si me cuento que son 7.000 millones de personas lo que hay, pues imagino la cantidad de psicópatas. Lo que pasa... Pues aquí somos 6, por lo menos uno es un psicópatas. Entonces, el 99,9% de ese 3% se han aprendido la regla del juego y jamás en la vida se dan... O sea, no llegan nunca a demostrar una psicópata. Simplemente son gente muy... En teoría se supone que no son... Claro, que ser psicópatas no significa que vayas a ser un asesino sí o sí. Entonces, eres funcional. Eres un psicópata funcional. Claro, o sea, es que son gente que se aprende la regla del juego, lo hace porque lo tiene que hacer, ¿no? Y ya está. Y se ha enseñado a hacer así y se comporta y ya está. No le nace, pero lo ha aprendido, ¿no? Pues yo creo que al comediente le pasa una cosa parecida. Dejando aparte la psicopatía, esto es un ejemplo, ¿vale? Lo que me refiero es que es una persona con unas habilidades concretas y unas capacidades muy concretas que de una manera o de otra se ha adoctrinado a meterse en lo que viene siendo el buen camino, es decir, luchar o matar a los criminales y matar a los enemigos de la nación y ser un soldado y recibir su propiedad y todo igual. Pero se le escapa. De vez en cuando, pues eso, la porquería que lleva dentro, pues se le chorrea. No, no, yo sé que estoy aquí por la patria, pero si tengo que violar también, pues violo y no pasa nada. Yo sé que aquí tengo quieta, pero si... Puedo matar. Yo lo veo un poco casi al revés. O sea, que ha encontrado una manera de que sus defectos o su psicopatía sea útil a alguien. ¿De verdad que no pensáis que el comediente es el personaje más cuerdo de todo el cómic? ¿Más cuerdo? De manera absoluta. A mí me gusta la frase de Rosart de ¿por qué quedan tan pocos que sean cuerdos y normales? Y la está diciendo Rosart. Que es de todo menos cuerdo y normal. Más que cuerdo psicopático, mi perspectiva es que el comediente es más bien una persona disolucionada. Es un nihilista realmente. Es un nihilista. Es un tío que se da cuenta, lo dice en varios momentos, soy el único que se da cuenta de la gran broma que es la vida. Él está un poco literalmente por encima del bien y del mal. Es egoísta, se mueve por impulsos, pero es un soldado, es un soldado que el gobierno le manda porque no tiene miedo a suciarse las manos, porque sabe las cuestiones morales o políticas que hay detrás y él lo único que hace es el brazo ejecutor. Entonces, moralmente, no es que sea cuestionable, es que está por encima de ese debate. La discusión que tiene, por ejemplo, con el doctor Manhattan en Vietnam, cuando se carga a la prostituta vietnamita, porque podía serme detenido y no lo has hecho. Entonces, es como que... O sea, yo soy malo, pero ¿y tú qué? O sea, tú podrías haber hecho algo. Sí, pero ahí lo analizas utilizando la misma análisis que hace el gobierno americano en el cómic. A lo largo de todo, esta representación es exactamente esta. Un nihilista que se conoce a reglas de juego y que, por lo tanto, puede ser utilizado de esta forma. Si lo hacemos desde la perspectiva de quien está leyendo, que sabe la trama, las historias escondidas que están a lo largo del cómic y se descubren sobre todo en los últimos capítulos, pues ya ves que más bien el personaje evoluciona a ese nivel. Empieza como una persona que da una escapatoria a probablemente su rabia o cualquiera que sea sus orígenes que no son claramente desexplicados, vistiéndose de esa forma tan rara, para luego haber ese momento de cambio que es cuando se le escapa la olla. Dichos en palabras más pobres. Y luego de ahí ya hay la evolución. Más cínico. Todo su vestimenta cambia por completo. Su forma de actuar se convierte más en las reglas de juego para ser aceptado. Y de ahí es más esa versión. Para mí antes es más la ilusión del romanticismo capitalista americano. O sea, una visión que no es realista y que es al límite de la ilusión, la desilusión sobre esta ilusión, y el cinismo. Sí, pero antes de su cambio es cuando vio la espectro de Seda. O sea, que la cabeza muy bien no la tiene. No, no, no. Si no he dicho que tenía bien la cabeza. No, no, ya, ya. O sea, y si ha justamente dicho que hace estas cosas por mi razón. Si, de hecho, en el diálogo que tienen con... No me acuerdo de uno. Justo... Un pequeño spoiler, por si alguien lo ha dicho. No, 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 si esto va con spoiler a saco. En el momento del intento de violación, que cuando tiene conversación con quien le impide efectuar el acto... Justicia encapuchada, ¿no? Justicia encapuchada, ¿no? Justicia encapuchada, ¿no? Y esta puto voy a llamarle escapuchada. Justicia encapuchada. Ahí le reprocha que las actividades de justicia encapuchada son hechas por una especie de perversión a la hora de luchar contra el crimen. Pues ese es exactamente en el que tú ves que también él puede que tenga lo mismo. Y también él tiene esa razón. Sí, pero lo acepta. No lo esconde. O sea, yo creo que el debate que se establece en algunas partes Watchmen es el por qué un tío se pone una capucha y sale a combatir el crimen. Sí, sí. ¿Qué clase de complejo, qué clase de trauma puede llevar a una persona a comportarse de esa manera? El comediante no lo niega, lo abraza. O sea, es su razón de ser. O sea, yo me pongo una capucha y salgo a darle hostias a los malos. Primero, porque me gusta. Y segundo, porque es lo que mejor sea hacer. Los otros es como que se inventan coartados morales de que es lo correcto, de que si no, mi vida no tiene sentido. Pero el comediante es el que tiene más claro su papel en todo momento. Sí, de hecho, Ollis los pone ahí en las breves historias que están en los capítulos, sobre todo en el primero que está ahí contando la historia de Bajo la Máscara. Eso es una de las precisidades de este cómic, que tener esos cuentos que te retratan parte de la vida. De hecho, el hecho que el último no lo tenga, ahí nunca me ha gustado. Pero bueno, ahí sí, ahí analiza lo mismo que dices. Lo que pasa es que ahí, ese primer artículo de Bajo la Máscara, que creo que están los dos primeros números, si no recuerdo. Primero. Sí, primero está. ¿Solo en el primero? No, no, el segundo también. Por eso digo, el primero y el segundo. Ollis habla precisamente de las motivaciones. Y es lo que dices, cada uno tenía la suya. Y seguramente incluso nos estamos mintiendo a nosotros mismos con ella. Y es verdad que una de las cosas que Alan Moore hace muy bien para mí en el cómic es que le da a cada personaje una motivación. Le da una espectro de seda, le da una Hollis, y se toma su tiempo en explicártelas sin necesidad de parar la narración para explicártelas. Y eso es algo bueno. Eso durante los flashbacks. Es un recurso narrativo que me parece muy bien usado. Porque, como ha dicho Alessandro, ese diálogo con justicia en Cajuzada te da la motivación de justicia. A lo mejor no la es, pero como el otro no lo niega, y de hecho no habla prácticamente nunca, casi entiendes que lo que le ha dolido es que precisamente le ha dicho la verdad. Exactamente. Exactamente. Y el hecho de que el otro ni lo niegue, ni lo acepte, deja que tú como lector, digamos que rellenes los huecos. Y eso me parece magistral. Una de las cosas que también he estado leyendo, aparte de la propia obra, es un poco la influencia que ha tenido y tal, la forma de cómo está narrada. No tiene onomatopeya, sonidos, no tiene bocadillos de pensamiento de los personajes. Es una narración como muy aséptica, muy fría. Casi te diría que es, no sé, parece... Analítica. Analítica. Te muestra los hechos. Es como una noticia. Te está presentando una historia, unos personajes, y dejas que tú, o sea, que tú un poco ateres los cabos, te presentan los hechos, y tú un poco te pones de parte de uno, de parte de otro. Y lo que decía al principio, dependiendo de la edad con la que lo leas, dependiendo de la capa con la que te quedes, te puede quedar simpático Rorchas, te puede quedar simpático el comediante, puedes entender o disculpar su comportamiento, o puedes incluso entender que algunos personajes se comporten de manera un poco dudosa. lo que hace además muy bien Alan Moore es que, aparte de todo esto que estamos ahí diseccionando en plan moral, te está presentando una historia policíaca, porque hasta ese momento el mayor sospechoso de la muerte del comediante es justicia encapuchada, porque es lo suficientemente grande para haberlo tirado por la ventana, porque han tenido esa relación previa tumultuosa, porque ha desaparecido misteriosamente, entonces te está jugando para el lector más naif, el lector que no quiere profundidad y que está leyendo una historia de tíos en mallas, puedes disfrutarla a ese nivel perfectamente. O sea, es que en los anexos, en Bajo la máscara, te cuentan que encuentran el cadáver de un levantador de pesas, y claro, yo ahí entendí que el comediante se había cargado a la justicia encapuchada. Claro, pero en lo que te está, puedes entender eso, o puedes entender que es un espía ruso, Sí, también lo llegan a decir. Claro, es que deja muchas cosas abiertas para que tú como lector vayas leyendo lo que quieras y seguramente cada vez que leas el cómic piensas una cosa diferente. Yo no sé si habéis visto La Seguna Vez en América, te lo comenté a ti, va un spoiler de La Seguna Vez en América, el tema de la moralidad del comediante que llega a violar a una de sus compañeras a espectro de seda. Sale también en... ¿Sale lo que la viola? Sí. Yo creo que ahí se cortaron, que ahí le dijeron, no corta estas escenas para que tal, pero sí, sí la viola. Sí. Yo entendí... Hablando de una violación en todo. Sí. Pues eso sale en esta película, es una película creo que de Scorsese, creo. De Leone. De Leone. Sergio Leone, perdón. La primera de Jennifer Connelly. Justo. Pues sale esa misma historia de una persona que me ha violado, he tenido un hijo con ella, pero yo quiero a mi hijo y tal. Y a la persona esa la perdono. Más o menos llega a salir. Alan Moore lo desarrolla de forma diferente, incluso yo diría que mejor, pero sale también. Pero por otro lado, ella no es hija de la violación. No, no es hija de... No, no es la violación de más tarde. Sí, 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 por eso he dicho que lo desarrolla incluso mejor. Es muy turbio a lo que juega Moore y yo creo que desgraciadamente hoy día no podría hacerlo, pero está muy bien escrito. Es que, a ver, ahí digamos que por espacio le falta un poco de desarrollo, me falta igual hablar de esa escena, no tanto que se vea así, sino hablar de la escena en la que ella le perdona y pasan la noche juntos o lo que sea. Yo creo que funciona mejor así, porque es un shock para el lector. No, pero yo no digo que se vea, digo que se hable. No, no, pero es que es un shock para el lector. O sea, tú te enteras... No, igual más tarde o algo. Tú te enteras cuando... Cuando ella se entera. No, pero yo tengo... No, 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 pero yo no digo... No, claro. El orden en el que se revelan las cosas está bien. Incluso la forma en la que se revelan, que es una sorpresa, es verdad que está bien. A lo que te refieres es que faltan detalles para que nosotros podamos rellenarlos. No, a mí lo que me falta es comprender al personaje de Espectro de Seda 1. Yo la entiendo. No acabo de ver el porqué sapiada de él. Pues porque en realidad también lo quiere. No creo que la quiera. Y no reacciona. Cuando luego le ve años más tarde no reacciona como que te quiero. Hombre, pero cuando reacciona a alguien más tarde y lo ve tonteando con su propia hija, digamos que... Pero es que no tontea. Y él realmente no le dice... Él le dice... Es que no puedo... Es que además la frase está muy bien porque es que no puedo hablar con la hija de una amiga. No. Que es que estás a punto de decir no puedo hablar con mi hija. En realidad dice... No sabes que él lo sabe. Bueno, yo creo que él lo sabe. En realidad la frase, que me acuerdo porque además la he leído bastante veces porque es bastante impactante y esta también lo recuerdo es un hombre no puede hablar con su... Ahí hay puntitos. Con la hija de una vieja amiga porque dice su... Y luego deja puntitos y luego la hija de una amiga. Yo creo que sí. Que está a punto de decir que él sabe que... Y es justamente con esa frase porque luego están los recuerdos de cuando habla con Manhattan que está ahí dándole a la cabeza sobre las frases de... En el momento de la discusión de sus padres y luego también la conversación con el comediante que repite muchas veces eso de su, su, su hasta dar ella misma la respuesta de su hija. Yo, a mí, tú mandas pero llevamos media hora y no hemos llegado a Rosas. Con el comediante. Bueno, entonces un poco a los otros... Decimos que... Yo creo que coincidimos todos con que el comediante es un poco el espíritu de toda la obra. El core. El core. El corazón de toda la historia. Pues pasamos a Rosas. Parece que pasemos a Rosas. Rosas era... Es una versión de The Question que es un personaje de... Pero es una versión de Batman. De Batman intensito. Se mire después. Yo veo más Batman a Búho Nocturno. Yo veo más Batman a Búho Nocturno por el tema de los gadgets y el... No, no, no. Batman es muy optimista. Búho Nocturno es muy optimista. Batman no lo es. A ver, yo por el tema de los gadgets y tal incluso cuando leí la historia yo me decía que Búho Nocturno era... Estéticamente sí. Era Batman. Yo hablo de personalidad. La personalidad... Incluso me van a decir que es rico, que tiene como un... Es que yo te diría que Batman ha sido como Rorschach a raíz de Rorschach. Antes no era así. No, no. No, no. Yo... Os recuerdo que estamos con Watchmen, ¿eh? Estamos entrando en tema... Hablando de Rosas y no de... Cuando se previene de las piedras que cambiaron que hicieron a los superhéroes oscuros fueron Watchmen y el Dark Knight. Yo creo que el tema de los superhéroes intensitos viene de Watchmen y viene de Rosas. Y de no entender a Rosas. O sea, Rorschach no puede ser Batman porque Batman no era así. Luego sí que lo fue. No, pero es que... A ver... Para mí, todos los personajes de Watchmen no son como eran antes. A no ser que te refieras al Batman detective. Era... No. Aquela era una evolución de cómo Adam Moore veía a esos personajes. O sea, digamos que Moore se imaginó cómo sería un Batman en el mundo real. Batman está como una puñetera regadera. Sí. Es un tío paranoico y tal. Yo creo que sabes de dónde viene esto. Es que Rosas... O sea, Alan Moore convierte a Rosas en un personaje hard-boiled. En un detective en un detective privado tipo Humphrey Bogart en el Alcon Maltés. Sí, en el Alcon Maltés, perdón. Y hard-boiled significa que eres intensito. Sí, sí. Entonces, y luego cuando pasan esa... Cuando Frank Miller, por ejemplo, hace el... Hablaremos ahora de él. Lo hace también con influencias hard-boiled de novela negra. Es entonces cuando empieza a aparecer... Pero de todas maneras, yo he leído cómics de Batman de los 70 y sin tener ese nivel de intensidad ya estaba en esa oscuridad, ese Batman solitario. Una vez le quitaron al chico maravilla de al lado que era... No dejaba de ser un estorbo. Al niño con cazones. Al niño... Al niño de Ana. Entonces, ya empezaba a ser esa intensidad y ya teníamos ese Batman psicótico que al fin de cuentas no deja de ser... No deja de ser Batman. Un tío que sale de noche en pijama a darle tortas a los criminales. Y si vemos ese Batman, si lo imaginamos evolucionado en el mundo real... Perdón, sí, termina, termina. Yo sí que veo... Y digamos que le prohíben actuar. O sea, de todos los superhéroes de DC, incluso de Marvel, si les prohibieran actuar, ¿quién sería a Rostra? Vale, voy... Me has dicho de los superhéroes... Da igual. En general, te contesto rápido. Sería Mr. A. ¿Qué es lo que pasa con The Question? ¿Qué es lo que pasa con Rosary y con Mr. A? Que es un personaje creado por Steve Dicto. Steve Dicto era un objetivista. Gracias a Stan Lee, gracias a Stan Lee, Steve Dicto leyó el triunfo, no, el manantial y Atlas Struggle, la lucha de Atlas, que es una novela filosófica de Ayn Rand, volvemos a Ayn Rand, y se ve muy influenciado en su relación con sus jefes y en su obra. Y tiene una obra, un cómic, que es Mr. A, que básicamente es Rosars. Es Rosars en plan, sí, soy un superhéroe, pero no es que sea y tu alegría y tal. Si tú eres un jonki y eres un perdido, vas por ahí pegándole navajazos a la gente y tal, es que te has buscado lo que te has buscado y hay una escena que es tal cual eso, es un jonki agarrado al borde de un edificio a punto de caerse y la bibliotecaria que le acaban de dar una apuñalada le está diciendo no, pero salvale, que el pobrecito no ha tenido oportunidades ni ha tenido nada y Coge le dice no, es que él ha tenido todas las oportunidades que ha podido, si es como es, es porque él lo ha decidido y no le voy a salvar y eso básicamente es Rosal pero multiplicado por mil Rosal es eso multiplicado por mil Dame unos cuantos pulgares que rompé y lo averiguo justo entonces es muy Rosal es una persona súper paranoica súper de derechas muy muy de derechas muy de lector de de New Front is Man de New Front is Man y eso y todo el rato hablando de porque además tenía por ejemplo la fantasía de que su padre era un gran hombre cuando él él su madre era prostituta no se sabía quién era su padre y y viene en un ambiente marginal y al mismo tiempo juegan porque está en el informe en los siguientes números cuando él lo hace preso entonces lo que podemos leer los artículos que leemos son los informes psicológicos que posiblemente la madre se hizo prostituta para poder alimentarlo a él entonces es como un juego muy macabro el que hace Alan Moore en 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 eso además usa la la historia de Kitty Genovese cuando la de me pareció súper fuerte luego año más tarde me entiende que es una historia real sí es una historia de Nueva York que se ve que no la de la de la chica que es violada es bueno cuéntalo cuéntalo no 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 prefiero que cuentes tú es muy duro el efecto espectador sí es ah sí la de vale vale sí violada a una chica en Nueva York eso es una historia real y la gente en lugar de llamar a la policía se quedó mirando no hizo nada entonces y eso lo usaban para un poco para hablar de cómo ve Rosars a la humanidad ahí aún no había dado el salto al al abismo a la locura porque lo da más más adelante cuando cuando pierde al búho nocturno cuando pierde al búho nocturno el búho nocturno es el que lo mantiene digamos en la luz sí sí en bueno es un tío raro pero por lo menos tienes amigos y estás ahí comedido y eran buenos tiempos ¿eh? ¿qué fueron de ellos? tú lo dejaste tú lo dejaste sí pasamos precisamente a búho nocturno ahora que lo hemos nombrado a mí en particular Rosars es el que más me gusta de todos sí es el que más me llama la atención el que más me creo el que tiene el que realmente tiene una razón una razón de ser para mí es el verdadero conductor de la novela de la historia hombre es el detonante y el coro puede ser el comediante y todo se va basando y luego cómo se planta y tal y cual claro es que es curioso porque los personajes reaccionan y avanzan según se cruzan con Rosars él es el cartel que lleva siempre del mundo se va a acabar él es el detonante para mí el que va él es la la piedecita que educa una y luego otra y luego otra y que hace las ondas del estanque creo que es rosa sí además hay un momento dado cuando la meten en la cárcel que ya se explaya y ya dices tú vale ahora ahora estamos viendo Rosars Rosars in fire on fire pero bueno bien yo no estoy atrapado aquí con vosotros vosotros estáis atrapados aquí conmigo y el y la historia de Rosars y la vivencia que tiene y la forma que tiene de vivirlo todo y descubrirlo todo es casi como que lo entiendes le lleva al final que le lleva y no puede ser otro no puede ser otro me tocó los huevos me tocó los huevos de una manera que no puedo describir con palabras que se puedan publicar luego en redes ¿sabes decir? de una manera supina pero es cierto pero es que para mí hay una cosa muy clara Rosars lleva la cara en blanco y negro como las manchas del test de Rosars y es que es así como él ve la vida él ve la vida muy binaria para él no hay grises porque es más fácil es más fácil pero no es la vida real es como él ve la vida muy en blanco y negro entonces no hay o estás a un lado o estás al otro pero muy al extremo nada más la filosofía de acción de Rosars es la que más me gusta es decir si a mí me preguntan cuál es tu superhéroe favorito yo siempre he dicho que de Punisher y me dicen no, no, ese no es un superhéroe es un antihéroe y me la suda es el que más me gusta estoy convencido que es el último superhéroe que tiene que llegar a existir cuando hablemos de Batman ya hablaremos del héroe que tienes y el héroe que te mereces y el héroe que necesitas es decir porque a hijo de puta siempre te ganan los malos se supone es el cabrón siempre van a ser más cabrones que tú porque son malos es decir porque son capaces de pasar el límite la mínima figura moral que tú tengas por muy poquita que sea como la de Frank Castle siempre va a ser más pequeña la suya que la tuya es que yo más que superhéroes lo veo vengadores lo veo justicieros dámelo como quieras la palabra americana es vigilante vigilante los americanos tienen la palabra perfecta entonces eso entonces a mí que Rosa sea yo he descubierto yo llego hasta aquí y bueno vale meterme a la cárcel pues va a ser que no o sea va a ser que no pero en fin no se puede llegar a los extremos porque es que eso es una de las cosas que analiza que si realmente empezamos a usar ciertas técnicas y realmente se nos puede llamar héroes pasamos a búho nocturno es como hemos comentado bueno búho nocturno dos aunque lo pongo como búho nocturno pero es podemos comentar a los dos claro el tema está que no sé si ha quedado claro con lo que estamos comentando es que había un primer grupo que eran los Minute Men que salen alrededor del año 39 a 39 años 40 ese grupo ese grupo de los Minute Men yo creo que es importante mencionarlo porque hace referencia a una época como más idealista la edad dorada literalmente la edad dorada los cómics años 40 salidos a raíz de la de hecho salen a raíz de la publicación de Superman exactamente la literatura un poco de lo que son los cómics salieron un poco a raíz de Superman y empezaron a salir héroes pulpes vigilantes y tal y esa primera jornada de héroes más idealistas más románticos ¿por qué no? y claro efectivamente búho nocturno el primero forma parte de esta de esta jornada los Minute Men y luego cuando organizan a los otros ya son héroes un poquito más oscuros más ambiguos con más matices como hemos visto Rorschach es la Silver Age exactamente la Silver Age más descreídos moralmente más cuestionables no son tan rectos cada uno arrastra un pasado y nos traumas y esa diferenciación de los primeros superhéroes de la edad de oro con los de la edad de plata yo creo que es importante porque cambia un poco o sea ves cómo ha cambiado la sociedad y qué tipo de de héroes o de personas requiere las calles para un poco pues para hacerle frente yo creo que búho nocturno a mí es mi personaje favorito de Westman el segundo y es muy importante el primero es muy importante porque es el que el que lleva al lector de la mano para entender el más humano más cotidiano más que humano más normal el primero me refiero te lleva de la mano porque son los dos artículos de su libro son los que te ponen en contexto y luego Dreinberg yo es con el que más me identifico porque lo veo una persona que quiere hacer algo bueno y quiere hacerlo correcto y no siempre es fácil entonces llega un momento en que le dicen que tiene que dejarlo y lo deja y no está satisfecho con esa decisión entonces yo yo soy el personaje más humano de los principales para mí yo lo que veía es el tema también de la impotencia que hay un momento que es impotencia tal cual sexual pero porque eso todo lo que dices en su vida pues él no no está satisfecho es hecha de algo una parte de él que lo le falta y es cuando precisamente cuando está haciendo eso que le falta cuando está siendo un superhéroe es cuando ya el tema de la impotencia no solo es sexual sino también de acción porque empieza a tomar es muy divertido porque es una de las escenas de mis estenas favoritas en la película de Watchmen de Zack Snyder porque literalmente o sea funciona el traje de superhéroe funciona como un fetiche es un fetiche sexual y gracias a que el tío se pone las mallas es como que recupera su es un hombre pero no es el traje claro es el actuar ya ha actuado como lo que yo quiero ser que es alguien que hace el bien que es un superhéroe ya estoy ya estoy centrado en la película la película no hace tal cual cuando se calza las mallas por eso la película pierdes toda la fuerza que tiene porque cuando follan cuando han salvado a la gente del edificio claro o sea cuando han vuelto a ser superhéroes pero si que analizan ese tema del superhéroe como fetiche o sea está precisamente en el cómic está el tema de no me acuerdo ahora como se llamaba la supervillana esta ¿pumilla? no era la supervillana le manda fotos le manda una foto ¿cómo se llamaba? pájaro burlón no sé no pájaro burlón no creo eso es otra cosa eso está cogido por Marvel y no gastan bromas y luego está el tema del capitán masacre creo que el capitán masacre que es el primer número de dice no es que pégame 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 ¿qué le pasó? que se encontró con Rosal y lo tiró por el hueco de un ascensor era un tío que se mete a supervillano solo para que le peguen palizas y es gracioso ¿y cómo acaba? acaba eso acaba Rosal la tira por el hueco de un ascensor y se empiezan a reír sí esa escena que es una cosa que hace bueno que hacía muy bien Adam Moore en esta época es la facilidad que tenía para convertir en cotidiano la dama del crepúsculo la dama del crepúsculo me dicen me confirman que de hecho sale en esa foto y sale en el sueño de Draenberg es la facilidad que tiene Adam Moore para hacer diálogos sobre los superhéroes y tal pero hacerlos como muy muy triviales cotidianos cotidianos algo natural y eso lo hace muy bien en esta en esta obra y en otras que también también es si Bube Noctur no llega a actuar no toma la decisión porque estaba claro que si que Spectre no iba no iba a rescatar a Rosar no tenía interés no solo podías rescatarlo la historia no hubiera continuado o sea él es el giro pero hubiera acabado igual el motor hubiera acabado acabar o hubiera acabado igual pero seguramente con ellos muertos claro con ellos muertos pero más bien que él es el motor no motor es el el siguiente paso es el siguiente paso ya hemos llegado aquí sí ahora rescato a Rosar y como rescato a Rosar vamos a avisar a Adrián Bay ya pero es el siguiente paso justo por culpa de Rosar porque si tú notas la evolución es siempre así y además cuando van también a avisar a Adrián que están ahí mirando que hay la oficina vacía y todo el diálogo que tiene Rosar sobre los dioses antiguos ericcios y todo son los que le dan el diálogo a Bube Nocturno para que ponga la contraseña de Rams en segundos y todo alrededor de eso no sé qué es peor si lo del cómico o lo de la película vale peor es lo de la película mira que la he visto hace poco y no me acuerdo cómo lo solucionó creo que lo tenía escrito en un libro o lo lee en un libro es que eso me suena a mí que también está en el cómic no no en el cómic es un discurso de Rosar que está ahí mirándonos en su estatua pone Ramsés y a lo largo de él dice incompleto dices ahora 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 hablamos del hombre más listo del mundo eso también es ignorancia de ordenadores vamos a pasar antes tengo a Doctor Manjanda pero antes va Espectro de Seda Espectro de Seda 2 hemos hablado bastante de ella qué buena está Siguiente tema Doctor Manhattan es que Gibbons la dibuja muy atractiva muy atractiva muy fen fatal y además hay una imagen en particular que es Espectro de Seda y cuando se va se va de donde vive con John que es preciosa imagen porque tú no ves el aspecto pero ves la figura y es increíble eso es uno de los momentos que discretamente la peli no está no está tan bien hecho pero si pero la peli lleva látex claro puedes llevarla después todo pero la impresión de ahí de la figura de cómo la quiero dibujar y de cómo quiero al personaje la fantasía siempre supera la moralidad bueno y la actriz que se llama Malina Kerman Malina Kerman está muy buena está muy buena pero es lo que digo no hagas así con las manitas nunca la ficción la ficción siempre la pena es que no sé si estaréis de acuerdo conmigo pero yo veo que el papel de Espectro de Seda es anecdótico en la historia en absoluto no sé para mí en absoluto es anecdótico para mí en absoluto porque en el tercer acto es la que convence al doctor Manhattan de volver a la tierra sí podríamos hablar que el doctor Manhattan ya iba iba a ir a la tierra independiente de lo que le hiciera eso es determinante exactamente eso es porque el doctor Manhattan es el mismo que ve el futuro y dice voy a ir pero yo sí que entiendo que le falta algo así que es verdad que está ahí está ahí todos estáis comentando lo buena que está pero no quizá por la época donde se ha escrito la novela quizá el papel de la mujer en los cómics o el papel que le da al personaje no es tan fuerte no es tan potente como como Vuelo Nocturno y Vuelo Nocturno me parece bastante secundario y bastante no voy a decir pobre pero comparado pero comparado con la fuerza que tiene el doctor Manhattan a nivel de poderes a nivel de a nivel metafísico y luego sobre todo la moralidad cuestionada que tiene Rorschach y el comediante y luego la perfección entre comillas la idealización de Ocimandias y la espectro de seda pues una chiquita de mallas que pega patadas y su moralidad tampoco es tan determinante para mí es lo mismo me parece que es una pena pero creo que no tiene tanta potencia el personaje como el cómic no tiene presencia casi el único momento es cuando es la evolución del personaje pero es que justamente para mí sirve para ese momento en particular tus insistencias para hacer ver la evolución de un personaje el tener ella misma que admitir algo que no quiere admitir y de ahí ves también la evolución de todos los personajes de todos los capítulos que te han dejado detalles a mí me hubiera gustado por ejemplo que se hubiera hablado de tú a tú con otros personajes porque su potencia su discurso era tan a lo mejor tan potente como el de como el de Rorschach o el comediante y lamentablemente la historia está un poquito más apagado pero vamos a ver para mí la historia los principales de la historia son tres Rorschach Manhattan y el comediante y luego porque realmente si el triángulo o sea Ocimandias es el villano entre comillas aunque aquí no hay villanos ni héroes yo lo llamaría Deus Ex Machina porque sirve simplemente para el propósito claro pero no es importante en la historia realmente son personajes de Vice personajes que cumplen una función entonces tenemos el búho aparece en un momento dado que es importante para ese momento y ya está ahí pasamos a espectro de seda que es importante para el siguiente momento y ya está luego los juntamos a todos en la Antártida porque es lo que tiene que ser en una historia de superhéroes que es lo que es y es que los protagonistas se junten al final para luchar contra el villano se den de tortas pero es que es para eso lo que pasa es que entonces es cierto que a ver es un personaje secundario pero vamos a ponernos sustituye a un convierte en femenino uno de los personajes principales no te vale en esta historia no te vale yo por ejemplo yo creo que a ver espectro de seda hay búho nocturno son los que te dejan con los pies en la tierra son los seres humanos son la gente que te dice estamos hablando de cotidianidad estamos hablando de gente realista gente con pasiones con trifulcas morales y tal y cual y luego tenemos a la gente normal de verdad a los que no están locos los que no se han parado a pensar tan profundamente en una misión en una visión en una filosofía concreta de vida de lo que sea pero no se sienten a gusto con su vida o si pero menos pero me falta algo y te lo ponen en los dos estratos el búho nocturno que de personaje es un acabado es un arrastrado y no porque le vaya mal en la vida sino porque no se encuentra y sin embargo la otra que parece que si porque es la novia del doctor Manhattan y se ve bien pero es un cosa tal pero tampoco no porque es la novia del doctor Manhattan exacto cuando deja de ser la novia del doctor Manhattan se da cuenta de que ella que ella es un perchero es decir yo he sido yo he sido la novia de la hija de y ahora ¿dónde estoy yo? sin embargo esa pregunta se la ha hecho con un nocturno hace muchos años y no se lo había contestado la cuestión está en que una se la contesta justo después y la otra tarda varios años en darse cuenta además tiene plantearse esa pregunta le lleva a no vivir bien su vida sin embargo la otra no entonces yo creo que te dan un poco el contrapunto en eso los dos estratos uno del clase media y la otra además del clase alta que acaban teniendo la misma conclusión y que de verdad te hacen ver que los superhéroes o sea los héroes son de porque incluso Rosas que no tiene poderes simplemente es nadie tiene poderes salvo Manhattan que es jodidamente listo tú eres muy listo y aparte estás desequilibrado y tiene tal pero se te va por un lado y luego tienes Manhattan que tiene poderes y tienes a los simandias que se va por el otro lado para arriba es decir que es el más listo el mismo y tienes estos dos que te dan así un poco el equilibrio y además tienen el happy ending de la historia que yo en una historia como esta tan negra agradezco el happy ending sí que además queda como que van a continuar siendo superhéroes sí ella que se lo piensan tampoco dicen vamos a hacerlo no queda como nada quedan juntos y felices yo para mí ya con eso yo me quedo con eso con lo que ha sufrido para llegar hasta ahí yo para mí vuelto a leer ahora en el siglo XXI vuelve a ser un ay mira por lo menos vamos con ¿habéis visto Salvador Ryan? sí hay un personaje que es el traductor el intérprete alemán que se llama Apam o el cabo Apam no sé lo que es que durante toda la película se pasa o sea tiene una personalidad así un poco flojita así muy posible anime y cuando al final de la película el que sabía en Lost creo era un actor que salía en Lost el caso es ese ¿no? no no es que te había oído mal creía que era otro pico Salvador Ryan no no cuando tú conoces cuando te presentas a Apam y la primera vez que hace algo lo ves que se está mirando desde lejos y da igual estás deseando toda la película que coja un arma y mate a alguien caga algo no te has dicho mate a alguien ya hombre es lo mismo es lo que pasa con Búho Nocturno cuando empiezas a leerlo empiezas a leerlo y dices tú que lastima me estaba dando a tu hombre pegaré dos o tres a alguien ya te lo digo yo porque yo me lo leí con 30 años con 12 años igual además lo ves un poco más igual claro ves que que Rosa lo vacila claro y tú lo ves y dices tú se da la pancha y todo lo ves su mismo de tu tío la máquina haz algo te pasas todo el cómic esperando que haga algo el comentario sin embargo espectro de seda a mí me sorprende porque no esperas que haga nada dices esta tía que no tiene más claro que no al revés que va como un poco de relaciones públicas que va un poco de ahora por aquí y ahora por allá que de repente dices uy a mí eso me sorprende siempre así como Búho Nocturno no me sorprende dices tú ya está bien ya está ahora cuando ves a la espectro de seda repartiendo guay dices pues esto me ha pillado un poco a mí a mí me pilló un poco por sorpresa un poco pasamos a Doctor Manhattan Doctor Manhattan era así Superman Capitán Atom sería la la materia prima más claro porque decir Superman sería un cumplido Doctor Manhattan y yo no lo soporto tiene una lógica tiene una lógica que es peor todavía que Superman me refiero me refiero al sentido de que es muy superior al resto es una referencia bastante obvia para Moore que de hecho siempre está bastante obsesionada con Superman para eso creo también a Supreme es que Doctor Manhattan en un principio parece pero luego cuando ya va a Marte ya no se empieza a sentir superior y luego en la conversación con Adrian ahí ya vuelve a ser superior pero que es un personaje que yo no veo nada de Superman veo más bien una visión rara de Superman exacto yo voy por ahí no voy a que sea no tiene nada que ver con Superman yo creo que Doctor Manhattan claramente es el miedo a lo nuclear el miedo atómico que te quedaría en esos años junto con la idea de Dios de una deidad está por encima de él yo creo que va por lo de Superman es la idea del superhéroe como Dios es la idea del superhéroe como Dios que de hecho lo explora pero eso sí que es una obsesión de Moore de que se metió en los superhéroes claro yo creo que lo que tengo entendido es que él se basó un poco en el David Bowie del hombre que cayó a la tierra es básicamente un alienígena que no siente las cosas igual que los otros seres humanos que los seres humanos que nosotros entonces él no es capaz de expresar emociones o de entender que por ejemplo para el resto de gente el tiempo pasa pero para él no él sigue siendo joven pero el resto envejece y eso es lo que le pasa precisamente al doctor Manhattan pero ya a nivel emocional es como si es que la vida es igual mueras o vivas estés vivo los átomos los átomos que los átomos que conforman un cuerpo son los mismos estés vivo que estés muerto entonces no hay ninguna diferencia entonces se le ve tan frío tan aséptico que por eso resulta te da rechazo te da rechazo porque no es el personaje está escrito para provocar rechazo de todas formas sí que hay momentos pero a mí es que no me provoca rechazo la forma en la que actúa el doctor Manhattan me da rechazo el concepto del tiempo que se otorga al doctor Manhattan el tiempo la forma en la que se expresa el tiempo la forma de que el tiempo es una línea continua predeterminada y que si él puede observar el tiempo ya lo hace que va a tener que atorgar esa forma en teoría esto genera una paradoja claro es el determinismo es determinismo por completo y es eso lo que me da rechazo absoluto no el entendimiento del personaje ya vea las cosas de forma diferente actúe o el momento en el que ve la foto dice deja la foto y tal es más bien el predeterminismo que le otorga el doctor Manhattan de que aunque vea el futuro no puede intervenir sino que tenga que ser predeterminado porque es su futuro yo tal como lo entiendo y como lo explica Moore no es que vea el futuro sino que vive el futuro si es que eso es física cuántica de que la dualidad que también se aplica a otra que es de una particular que pueden quedarse en dos momentos al mismo instante y actuar de dos formas distintas pero que otorgar al doctor Manhattan de esa forma genera una paradoja la paradoja de que si él está actuando y está añadiendo datos que cuando con la conversación con el espectro de ese de dos le dice que han habido y le dice que le va a convencer es que eso ya cambias es paradoja a ver para mí no es paradoja por eso porque en realidad no es él nunca contradice nada de lo que él ha dicho que va a pasar sí no contradice pero él dice cómo acaba la conversación tú acabas llorando sí pero él añade información añade es que para mí hizo mal esa parte añade factores que si analizamos el personaje podrían dar resultado otro distinto pero que en la historia no da pero es que no lo ha dado porque él ya ha actuado de esa forma en el futuro no no pero es para otro personaje es para otro personaje él no dice que en ese momento ha dicho esa frase a ella no no le dice la frase porque eso en ese momento al parecer no es determinante pero te lo te lo da en plan no no esto no es determinante pero tú como lector si te pones a pensar si puede ser si dicen que algo va a pasar sí o sí es determinante no no pero la información que sabía que iban a matar a Kennedy y no hace nada él sabía que iba a matar a la a la embarazada y lo deja pasar porque entonces yo para mí no hay inconcluencia o sea para mí es cierto que es complicado y Alan Murcia la juega pero lo utiliza lo suficientemente poco para que funcione para mí sí sí no es que eso ya es la perspectiva de cómo quieras ver el tiempo ahí es simplista es en práctica de que todo todo aquel todo aquel factor que no sea observable que no sea aplicable y tal no influye en el tiempo para mí es que hay factores que si tú añades ya influye como por ejemplo todo influye es que todo lo que ocurre y la forma en la que actúa el doctor Manhattan parece como que él necesita vivir en dos momentos al mismo instante para poder influir para que se realicen esos dos momentos y ahí ya es que te has estudiado para añadir esto en una historia es fantasía sí sí pero para y en todo todo lo que es el cómic desde el principio en ningún momento me ha dado esa impresión de fantasía menos en ese y ya ahí se me rompió el encanto con Manhattan yo sí que me lo trago entero me parece impecable pero entiendo y yo creo que deberíamos de dejarlo pasamos al para mí realizado mucho tiempo después porque yo lo leí de más mayor y además que tenía por suerte o por desgracia un bagaje de estudios a mis espaldas y de evidencia y tal sí que sí que doctor Manhattan cuando lo ves fríamente sí que es un poco el concepto puro según la teología católica de Dios es decir una persona o sea alguien un ente porque además él se 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 esfuerza mucho en dejar en deshumanizarse de hecho adopta un aspecto humano por agradar es que los humanos sois es que esto es lo que creo que esperáis que se haga siempre se saque fuera como distanciándose entonces porque que ve el tiempo en una sola o sea todo a la vez es decir que no hay presente pasado y futuro sino que todo es lo mismo y que no hace nada siempre en el asde o un bien mayor o una consecución necesaria de cosas porque al saber lo que va a pasar saber que lo que va a pasar es bueno entonces eso es eso es lo que cualquier no cualquier católico es omnipresente omnipotente seguro cualquier católico dice porque si Dios lo sabe no hace nada porque seguramente hay un plan no sé cuántos y el que decide claro es que no puede es que entonces si Dios no lo hace es que no puede es omnipotente no es omnipotente entonces yo siempre digo lo mismo Dios porque yo soy católico entonces en mi grupo de catequesis y tal la gente me pregunta entonces ¿por qué no lo hace? porque no quiere porque ha decidido no hacerlo porque sabe lo que es y lo que no es sabe dónde lleva sabe por dónde va y entonces eso es así siempre puedes argumentar el tema de la responsabilidad si yo actúo no permitidme que os corte porque si empecemos teología teología no vamos a terminar ya sé que es tu programa pero llevamos una hora y cinco y eso no lo vamos a arreglar no pero eso simplemente es eso además es eso los puntos en los que se separan de la humanidad puede hacerlo todo y no hace nada yo creo que sí es un poco más la idea de un dios visible eso no es no es nada sutil porque hay uno de los científicos que dice dios existe y es americano sí lo dice justamente en un artículo porque se lo cambia el periodista sí se lo cambia el periodista y dice el superhéroe y entonces simplemente espectro de seda por ejemplo es la clave y es el ancla el ancla de Manhattan a esa supuesta humanidad o al ver por qué me tengo yo que mantener así por qué tengo yo que entre comillas sufrir no hacer nada en no tal si a mí la humanidad me la toca o sea podría estar haciendo lo que me dé la gana claro me voy a ir a Júpiter que igual ahí encuentro una pues vamos a pasar a Adrian Bates el iba a decir el villano pero no sé si me vais a tirar piedras por decir que es villano y pasemos a las películas creo que no hay villano a la película creo que no hay villano en esa historia hay gente que hace lo que cree que debe hacer y todos tienen motivaciones suficientemente turbias y suficientemente comprensivas porque Alamur para mí juega una cosa que los tertulianos de la tele nunca tienen claro y es que no hay soluciones fáciles y limpias para los problemas grandes para mí Adrian Bates representa el utilismo que es si tú haces un gran mal pero a cambio haces haciendo ese mal más que gran mal consigues hacer un gran bien entonces es correcto es válido es válido según porque no sé yo puedo pensar que es un genocidio claro pero con ese genocidio tú salvas a un montón de gente más que a las que matas o salvas algo que haces un bien entonces está ahí el debate no digo yo que sea correcto que sea incorrecto sino que existe el debate que si tú cargándote a un mollón de gente en un mollón de ciudades además con una argucia porque lo que hace Adrian Bates es una argucia consigues que todo el mundo firme la paz entonces has hecho el bien y claro entonces ahí empieza el debate yo como persona me digo pues no igual lo que me hace gracia es un debate que podemos continuar si queréis y si no cambiéis el tema que el plan que tiene Adrian Bates es el mismo que tiene por ejemplo Ras Al Ghul o sea es paralelo de hecho no sé hasta qué punto Ras Al Ghul con su idea de exterminar a la civilización para de las cenizas que resurja una civilización más pura sin tanto vicio y tal está cogida y a Ras Al Ghul sí que lo llamáis villano yo creo que el debate no va tan lejos también el debate lejos del utilismo o de las formas es también si eso funcionaría si realmente al día siguiente se firmaría la paz yo creo no sé si os acordáis cuando el 11S yo por lo menos me acordé un montón de Watchmen porque era una súper desgracia y de repente todo el mundo empezaba a hablar de unión de vamos a llevarnos bien vamos a luchar contra el terrorismo todos unidos y claro 17 años más tarde o 16 años más tarde las cosas siguen igual no es lo que digo si el plan de Bale justo justo exactamente o sea hablan todos que vale que sí que las naciones se ponen de acuerdo y tal y parece que ha funcionado pero sabes que es un camelo Rorschach sabe que es un camelo por eso quiere detener pero Rosa porque Rosa no es el pensamiento de Bale Rosa dice ves que has hecho algo malo te voy a castigar y todo el mundo lo tiene que saber porque él no se plantea que ese supuesto mal dentro de X años va a ser un supuesto bien o va a unir a las civilizaciones él sabe que eso está mal y la relación no justifica los medios pero yo creo que si si al final resultara que realmente se funda la paz y todo el mundo es buena persona y a partir de ahí empiezan 100 años de utopía Rosa seguiría empeñado en que eso está mal es que está mal que valen 100 años de utopía si te has cargado a gente está mal a lo mejor a lo mejor no es el más listo del mundo como Zimondia pero él sabe que eso no es real que eso es una ilusión no yo creo que no para mí no yo no creo que él piense para mí Rosa piensa en blanco negro has matado a gente que es malo pero a mí lo que me gusta de la historia lo que me gusta de Alan Moore que además lo subraya con una frase es que él no toma partido él no dice que lo que ha hecho Bate esté bien ni que esté mal él dice que ha tomado esa decisión y ha ganado pero Bate tampoco está tan inseguro de lo que ha hecho que le pregunta a Manhattan he hecho bien y Manhattan desaparece y es la pregunta que deja te deja al espectador o al lector en este caso es decir ¿por quién te decantas? sí la frase esa de que si al final ha venido la pena cuando el autor le contesta al final el final nunca nunca es el final nunca hay una respuesta pero además pongámoslo también no en el mundo real sino en el mundo que ha creado Moore estábamos a un minuto de que volaran los misiles nucleares con lo cual tampoco estábamos en una situación utópica hubieran volado los misiles no hubieran volado a lo que juega Moore es a decir no te voy a dar más que a un final y te voy a decir esto es lo correcto yo te he contado una historia tú entiendes lo que quieras entonces yo cuando llego al final porque tomo partido es por el buen nocturno espectro de seda estaban allí y se han librado o sea ya está pero estamos hablando de la película no 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 el cómic el cómic es un bicho ¿no? sí ponen a un bicho varias ciudades eso es lo que cambia la película que aquí hace un megaplan super mega complicado con ingeniería genética el bicho es en Nueva York eso es uno ahí me he confundido con la película ahí hasta estoy dispuesto hasta plantearme un poco o sea lo que pasa en la película me parece una salvajada si se planteara el debate bien mayor te has pasado si te puedo en las películas también hay más errores como por ejemplo el trozo de la desaparición de la justificada desaparición del autor del cómic de piratas que no está justificado y además el orden en el que podrían detonar las bombas si de verdad parería porque dice entonces ¿cómo lo haces? pues primero Estados Unidos y luego Rusia pero entonces ¿por qué Rusia no dispara? porque entonces está ocurriendo algo en Estados Unidos pero si están a un minuto y otras cosas que en la peli está un poco más pues eso en la película el cómic aún aún te lo crees un poco más el cómic mata la mitad de Nueva York entonces la gente se une y lo que le dice y mientras en la película el doctor Manhattan está echado como el responsable de en el cómic le dice o te vas o la gente no se une claro le dice sobras tú sí claro a ti tienes que ir porque eres el único que puede parar todo esto y eres el único que estés con quien estés vas a decir si quieres ir y como él también quiere irse y como él entiende porque es desapasionado él entiende que es verdad que eso es verdad que mi taller exista no puede haber equilibrio se mira entonces cuando le dice bueno lo habré hecho bien hasta luego y se va porque eso le echa la suda él sabe que tiene que ir y ya está vamos a hablar de Watchmen en otros medios empezando por la por la película comentamos así rápido una cosa creo que antes del cómic me gustaría y yo dije interrumpirme sin problemas no pero es que además iba a interrumpirte yo porque por tiempo creo que los relatos de Navío Negro son importantes si es que lo tengo en el guión y me lo iba a saltar pero lo que queráis el Navío Negro a mí me parece muy importante y más que el Navío Negro me parece la forma de narrar las viñetas cómo están compuestas las páginas la forma de narrar los colores utilizados me parece que es un elemento más sino para mí el más importante de por qué la historia te llega la narrativa cómo mezclar el lenguaje visual con el lenguaje propio del cómic cómo entrelazas es que toda la historia está entrelazada entre conversaciones limpio sin veleidades artísticas y al mismo tiempo con una perfección ¿Habláis ahora del Navío Negro? No, no de todo de los recursos utilizados para contar la historia entonces el Navío Negro porque a mí me lo preguntó hace tiempo nuestro compañero José Ví José Vicente Baeza de mi programa de Irón Tremaggers y el método Globo y tal lo decía decía ¿qué pinta? ¿qué pinta ahí el Navío Negro? para mí me parece que tiene un componente muy importante de contexto o sea hay un chaval que está sentado en el bordillo en la acera leyendo los tebeos que le pasa al kiosquero y esos relatos de piratas esa historia que el chaval va poco a poco descubriendo va poco a poco leyendo se corresponde a lo que está pasando en el mundo a su alrededor es una analogía muy clara entre lo que tiene que sacrificar Ocimandias para que su plan lleve a cabo no sé o sea es una analogía muy directa entre la situación de los personajes cómo se ve atrapado por los tiburones cómo tiene que sacrificar cómo tiene que construir la balsa con los cuerpos de sus propios compañeros analogía directa y luego aparte de la temática pirata lo he leído hace poco el contraste a las historias de superhéroes que estaban de boga en aquel momento había un poco perdido la historia de policía la historia de pirata la historia del espacio entonces es una forma de mezclar el lenguaje del comité de superhéroes con el lenguaje de una literatura que había un poco desaparecido como el de la novela o los tebeos de piratas A mí no me disgusta perdona la inclusión o sea lo veo súper acertada súper muy bien usada la analogía yo la veo casi de todo modo que es el descenso que van haciéndolo sobre todo van perdiendo la humanidad como va perdiendo la humanidad y como se les va distorsionando la visión de la realidad ese descenso que va haciendo el protagonista del navío negro es el mismo que han venido haciendo todos los héroes pero lo que sigue o sea lo veo bien lo veo fenomenal y tal lo que no estoy de acuerdo es con si de repente aparecen héroes reales los héroes del cómic desaparecen hombre yo creo que no yo creo que por ejemplo Adrián Bate que ha hecho su figurita de acciones ha hecho su tal también sacaría su línea de cómics pero es un juego o sea es algo que es algo que quería él contar como para valorar el cómic para valorar perdón el cómic de de superhéroes yo creo que iba también un poco por ahí pero está súper acertado está muy bien usado en parte creo que es cosa de Dick Gimmons Dick Gimmons fue el que le propuso el que el sacar un cómic de o sea entrelazar en el relato un cómic de 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 piratas eh algo más del navío negro no pues decir que decir que mucha gente pues eso ha criticado que que el astral de narración y que no aporta nada yo creo que yo creo que no precisamente a mí me gusta desde el punto de vista de que la lo que está pasando paralelamente es tan intenso y tan y tan y está pasando tan deprisa que es una forma de también de prolongar un poco la tensión y de meter una historia que tú estás deseando acabar la historia del del navío negro para que te llegue la historia digamos principal pero te estás dando cuenta que la historia del navío negro también tiene que ver con lo cual son dos historias paralelas que se complementan muy bien y que enriquecen la para mí me parece que una historia secundaria que enriquece la principal si la película ese impacto se pierde al eliminarlo y es una cosa que que muchos echamos de menos en la película en la película también se pierde se pierde el impacto de la muerte de Olis que ahí es entrelazar con el navío negro que en esas frases que es cuando es la perdición de la primera porque luego hay dos en el navío la primera que cuando llega a la tierra firme y tú ves ahí la evolución del personaje del pensamiento con la evolución de los personajes de fondo pero luego ahí el montaje en paralelo que hace de repente el nombre del búho nocturno y ahí va directo hacia el primer búho nocturno hay que decir que la la escena de Olis del primer búho nocturno sale en la versión extendida no recuerdo mal pero claro no lo entrelazan sacaron el montaje aparte hay una película de 40 minutos que te cuenta en dibujos animados lo que es la historia sí pero claro se pierde ahí es pero luego ya la muerte de Olis entramos vamos a entrar a hablar ahora de la película decir rápido que hay un juego de rol en el 87 incluso colaboró Dick Evans y Adam Moore en hacer un juego de rol también hay un videojuego pero el videojuego mejor lo dejamos ahí pues son dos módulos uno se llama Sacando la basura si no me equivoco y otro creo que era simplemente Watchmen si tengo el móvil lo llevo y luego tienes ahí tengo una pantallita pequeñita bueno pues pasamos a hablar de la película que a ti que te pareció Mike a mi me sorprendió yo no había oído hablar nunca de Watchmen y me sorprendió no es que me entusiasmara porque no me entusiasmó pero me sorprendió bastante el el presentar unos antihéroes eso sí que me sorprendió bastante antihéroes o héroes moralmente cuestionables yo lo son sinónimos Antonio para mí yo los planteé como antihéroes yo lo que entiendo es que es eso no te planteaba el tipo de película de superhéroes que estaba de moda pero son cosas de la base yo lo que lo veo es que desvirtúa mucho está claro que no puedes poner en una película todo el contenido que tiene incluso el lenguaje eso se habla muchas veces que el lenguaje del cómic no es igual que el lenguaje no sé con quién lo hablé ayer fue ayer me comentaste tú algo Alessandro el lenguaje del cómic no ya sé con quién fue con Vicente Damián un saludo desde aquí que hablamos del tema del lenguaje del cómic el lenguaje del cine no es el mismo y por lo tanto no puedes expresar lo mismo de la misma forma y lo que le pasa y antes he dicho que somos el club de haters de Zack Snyder es que a Zack Snyder le encanta copiar y descontextualizar y coge cosas que le molan las pone ahí tal cual pero las las quita el contenido a ver para mí la película son los títulos de crédito una vez sacados los títulos de crédito las quitas y ya está tiene cosas buenas hay que decir que la película tiene cosas buenas no es todo malo para mí tiene cosas buenas porque se basa en el cómic que se basa claro entonces claro hay cosas que está ahí entonces por muy torpe que se hace Zack Snyder que no lo fue en absoluto es una de las pocas películas que defiendo de Zack Snyder y aquí es un debate también eterno porque desde que salimos del cine en internet estaba pues por supuesto debates hay gente que ha aplaudido la valentía yo aplaudo la valentía de Zack Snyder por llevar adelante el proyecto que no sé yo creo que no se podía haber hecho otra manera pero no hablo de adaptación yo aquí hablo de traslación ha cogido una obra de un lenguaje y la ha trasladado tal cual a un lenguaje que es el del cómic hecha en imágenes no es una adaptación no es coger un material de un formato y adaptarlo a otro formato entonces eso juega en su contra aplaudo los planos que están calcados a las viñetas aplaudo la potencia visual que tiene pero es ver diapositivas una tras de otra no tiene un lenguaje cinematográfico que se supone que al ser una película tendría que tener tendría que mezclarse los dos lenguajes enriquecerse mutuamente y es una traslación fría o sea ha puesto las imágenes una tras de otra como si fuera un storyboard de lujo pero no transmite nada más allá de lo que te transmite al clave la película pierde por ejemplo en detalles como igual son detalles como que por ejemplo la violencia extrema pero super exagera en personajes que dices que no le pega o sea la pelea con los barriobajeros cuando salen de cenar es super brutal que es como pero os estáis pasando dos pueblos sin embargo Gibbons no te la enseña claro te enseña los primeros planos de ellos sudando y vemos piernas y brazos moverse es mucho más poético es mucho más elegante yo por eso digo que no es que Snyder no es ni poético en el en el rescate con el incendio en el en el cómic que es super normalísimo y aquí se ponen a pegar tiros a no sé que la otra saltando y es como un poco exagero o sea es molón es quiere ser molón entonces es lo que le eso es lo que ha perdido Zack Snyder los últimos años que mola si está bien yo soy muy fan de Zack Snyder tanto de 300 como de Watchmen pero sí que es cierto que en Watchmen entiendo que el proyecto era muy ambicioso y los delirios visuales de Zack Snyder han acabado pasando de factura porque se ha fijado mucho más en la potencia visual y en el estilismo que en encontrar una historia y todos nos acordamos del hombre de acero por ejemplo de Batman Superman donde sí que visualmente no vamos a olvidarla visualmente pues sí será muy potente y es un cómic hecho película pero a nivel narrativo pues tiene bastantes deficiencias eso no existe y a mí yo creo que soy el único que defiende que defiende a Zack Snyder no, defiendo la película Zack Snyder lo critico mucho por sus últimas horas pero yo creo que a 300 y sobre todo Watchmen él aplaudó lo que es la valentía de llevar adelante el proyecto dentro de las películas de Zack Snyder no es de las peores eso hay que decirlo dentro de película la única película que hay de Watchmen no sé no puedo también es la peor pero pero claro porque no tenemos algo con el que comparar si queréis saldamos un poco de ahora va pero claro sigue teniendo sus fallos en cuanto a que se nota que descontextualiza mucho o sea copia lo que le gusta lo que le mola esto queda bien esto suena bien lo voy a poner aquí se coge los planos para impactar solo voy a decir una cosa a favor digamos como ole tú de Zack Snyder en Watchmen es la muerte de Rosar la muerte de Rosar es tal cual la muerte de Rosar como en los cómics solo que hay una pequeña diferencia y es que búho nocturno se asoma a ver que pasa con su amigo y es como ole tú o sea bien porque a mi me parece super frío me voy a chingar con mi novia en lugar de ir a ver que le pasa va a ser por eso va a ser por eso se va a entender se entiende todo se entiende no puede decir mira que tienen por saco mi amigo de toda la vida sabes aquí estamos hablando otra cosa aquí estamos hablando de camaradería de honor de colegas yo lo veo mucho más sentimiento y más correcto el que por lo menos se asome y se preocupe de esa película se dice que la adaptación literaria a la pantalla siempre pierde sí es verdad eso es un hecho es así yo por ejemplo a mi la de 300 y está de o sea no se van mucho de lo que no se van mucho es decir hace muy cuidado hace no sé si todo lo que puede pero se ve que hace un gran esfuerzo que quizá ponga el índice ponga el acento el dedo en 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 cosas determinadas en la barbaridad de cortarle los brazos a alguien en la prisión y cosas así no pero jolín yo creo que es como lo que sé la gente cuando ya hablando de otros autores de V de Vendetta joder pues tú ves el libro la película es una mierda la película comparado con es también de Al Amur para mí V de Vendetta está mucho mejor adaptada infinitamente mejor adaptada que tanto pues como como yo creo que es el lenguaje que es el lenguaje del cine para mí sí lo que pasa es que vosotros creéis que Watchmen mejoraría en serie de televisión no en HBO están anunciando ahora que Damon Lindelof va a hacer el adaptación a a televisión el problema para mí con las adaptaciones de Watchmen a cualquier medio que no sea el cómic es que Watchmen es cómic o sea Watchmen es cómic puro por definición utiliza utiliza el medio el cómic para expresarse y además bebe de las raíces del cómic todos sus todos sus referentes son cómic todo es cómic en Watchmen si quitas te quedas con una historia muy buena porque Al Amur es el mejor escritor de cómic por lo menos hasta ese momento lo era y hace una historia muy buena pero no no puedes trasladarla a otro medio sin perder toda su grandeza te quedas con una buena historia la verdad es que eso quedaría genial como colofón final para ya acabar con Watchmen pero tengo que añadir una cosa has dicho has dicho Watchmen funciona muy bien como como cómic como adaptación de cómic algo has dicho así algo que no sea Watchmen en cómic tal ¿qué os parece Before Watchmen y ahora lo que va a hacer DC con con Watchmen que va a continuar o sea va a mezclar Doctor Manhattan con Superman que igual a ti te interesa al Sandro ¡No! sí y eso todo ha empezado con DC Revit con Batman encontrando la chapa del comediante en la bat cueva con Flash es algo más si queréis lo explico si queréis lo explico rápidamente a ver no sé yo como es más reciente vamos a dejarlos en spoilers yo no me no he encontrado así mucho simplemente el apunte o sea la continuidad de los cómics DC de los últimos años el famoso NID 52 viene del Flashpoint que es un reseteo de la continuidad hay personajes que han desaparecido a continuidad porque al editorial pues no le ha parecido interesante continuar Flash ha cambiado la JSA desaparece y tal parece ser que Wally el Flash antiguo está atrapado en la fuerza de velocidad y ha descubierto es consciente de que hay una entidad superior que les ha robado esos años que altera la continuidad y la única pista que tiene es la chapa y se la da Batman entonces Batman y Flash y sus respectivas colecciones investigan qué entidad superior altera la continuidad independientemente independiente de el que DC de repente tire de personajes de Watchmen para sacar más cómics qué os parece a mí me parece algo aplaudir a mí no y eso es un eufenismo porque no es que esos personajes ya existen son los de la Charton aquí son una parodia pero no están cincelados en piedra no es tu Watchmen que empieza y acaba hay personajes el personaje es tan bueno sin entrar en valoraciones yo lo encuentro natural del cómic o sea tarde o temprano lo iban a hacer y mejor que lo hagan de esa manera coherente con un guión con un proyecto ambicioso porque no me lo he leído aún y ya cuando lo lea independientemente del qué me falta el cómo lo hacen entonces eso ya y sí que me parece un poco salto de tiburón eso se llama salto de tiburón como una casa o sea tenemos que rizar el rizo es más raro o sea pero es que encaja o sea tiene lógica desde el punto de vista no ya editorial no lo sé pero del punto de vista de la continuidad de que tenemos una continuidad que no está bien porque los lectores de toda la vida sabemos que que es que el 950 y el fue un pastiche que vengan ahora diciendo que una entidad es superior y esto no va a ser un pastiche es que es que no lo sé yo ahí no entro o sea quiero decir pero la decisión editorial que les ha llevado a hacerlo a mí me parece como mínimo curiosa o interesante estoy diciendo que no entro y sí que entra es un salto de tiburón o sea no es otra cosa es el venga va más difícil todavía y ahora resulta que no sé qué y ahora cojo es como jugar con muñecos como muñecos de plástico y ahora junto a Superman con Doctor Manhattan pero bueno y el Before Watchmen que estás mencionando a ti te parece mal que te cuente historias no lo he leído tampoco he leído sí que me parece más interesante eso es cierto porque tú estás Watchmen te ha presentado a unos personajes que son muy ricos muy complejos hay un mundo hay un mundo ahí que explorar y yo sé si estoy más de acuerdo Before Watchmen sí que me agrada más a mí no me interesa un ojo no me importa que exista o sea el que lo quiera leer que lo lea es como en el de los años 4 que la quiera ver que la vea y dale que eso no existe tu existencia no molesta pero claro está ahí y no la ves y ya está la ignoras la obra de Alan Moore que no soy de los que dicen la han violado y tal no está ahí y yo la sigo leyendo pero es una historia redonda es una historia además que rima consigo misma cualquier cosa que hagas antes o después rompes rompes la rima con lo cual sí bien es como si coge alguien el Quijote y hace un spin-off de Sancho Panza es que yo creo que habrá o sea seguro o continuaciones pues que lo hagan me da igual pero no deja de ser que no lo llamen matrimonio intrascendente a la historia principal claro yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es Watchmen es una obra de cómic existe como una entidad propia una obra maestra del cómic y con eso nos tenemos que quedar y es lo importante y con esto y un bizcocho pasamos a Batman tenemos unos 20 minutos para hablar de Dark Knight del retorno al cabello oscuro ha llegado el momento lo sabes del fondo de tu alma no eres más que un caparazón vacío una trampa oxidada intento resistirte pero eres débil pues acabamos de oír a Pablo Adán doblando a Peter Weller en la peli de animación que es Pablo Adán es doblador de Benicio del Toro de Sean Bean espérate era Goliat en Gárgolas Dwayne Johnson y Goliat en Gárgolas es verdad bueno pues esto era una adaptación era un audio de la película de la animación de la primera parte Alessandro sí la primera parte que nunca nunca has visto una neta divertida parece pasó el enlace para ver las dos partes y yo pues no leí el título que pone segunda parte puse en una y dije hostia pero es que empieza la película que es ya que falta como mitad de la historia literalmente pues nada muy buena pero me falta todo el comiento y luego me la comenta de que me confundí antes de seguir como llevamos hora y media yo me acuerdo cuando intentábamos gestar este programa que querías meter tres cómics sí es verdad yo te dije casi mejor hacemos dos especial 24 horas 24 horas de cómics yo lo veo esto es como cuando alguien dice como cuando el peñafiel decía yo no seré el que le diga a su majestad que esta mujer no le conviene pero esta mujer no le conviene o sea van a acabar con el mismo no seré yo el que te diga que te lo dije pero te lo dije queda pendiente hablar de mouse para otro año o no sé una semana que tengamos otro especial de cómic sí sí elegimos siete obras ya directamente crisis enteras infinitas y mouse bueno pues el retorno del cabrero oscuro es el autor es Frank Miller precisamente acaba de hacer la portada del cartel de la Hiruscom no sé si lo habéis visto el cartel hace el guion y el dibujo del retorno del cabrero oscuro le acompaña la tinta Klaus Jansson Lynn Barley al color que se convertiría en su colorista predilecta durante un montón de años y su mujer y su mujer y por eso es a su predilecta una de sus hijos Lynn Barley es una mejor escolista que en Estados Unidos es muy buena yo creo que no la contrata porque es mujer la contrata porque es buena no es que a lo mejor se casó con ella para que le pintara para coger exclusividad te quiero por los colores yo creo que de las pocas coloristas que conocemos Lynn Barley y Steve Olive y alguno más pero no tengo ni idea de quién es esa gente Lynn Barley pues ha coloreado uno de los mejores cómics el cómic de 300 por ejemplo es de Lynn Barley el extra asesina también es de Lynn Barley yo puedo decir que ¿puedo venir a un programa a hablar de cómics sin saber quién es esta gente? sí me estaba preocupando yo lo hago de normal yo me iba a quedar en decir que hace el color ni siquiera iba a nombrar que era la mujer ex-mujer de Frank Miller es que aguantar a Franca ahora tiene que ser duro es que para todos aquellos ajenos a los cómics de normal lo primero que lees es dibujante que un instante todo lo otro la gente se lo salta espérate es divertido no sé qué es curioso ni siquiera lo del dibujante es que es curioso eso que dices porque yo creo que a raíz de los cómics de Frank Miller me empecé a fijar a fijar pero como que el personaje del colorista era tanto la misma importancia del guionista como del dibujante no sé si os pasa con algún otro cómic pero a mí me pasa con los de Frank Miller yo me empecé a fijar sobre los nombres además de guionista y dibujante porque los conocí en Luca Comics a menudo hay muchos hay muchos dibujantes que también hace colorista para otros hay muchos y cuando tú vas a una parte que es la zona de independientes de autopublicación ahí hay muchos que trabajan para bueno algunos Mario y otros Panini etcétera y etcétera todos editores famosos ahí en Italia pues ahí tú vas conociendo y puedes hablar con ellos y veis además de que por ejemplo una muy famosa ahí que ahora mismo no me acuerdo el nombre es muy famosa es tan famosa yo es que no me acuerdo no sigo su cómic si es italiana Bárbara Canepa no pues ya está ya acabo con todas las las que me sé trabaja para Disney no sé qué pues yo creo que es Canepa Bárbara Bárbara no es Bárbara Canepa voy a ver Sandro Canepa y Bárbara no sé qué Barbucci Canepa yo ya te digo yo no sé quiénes son los guionistas de casi ninguno decir cómo voy a ser quien es el colorista y me conformo con saber quiénes son los personajes y la historia acaba y que me estoy viendo la autopublicación de este dibujante y veo ahí el nombre de esta que la vi antes ahí y digo hostia ha hecho el color para esto y ahí ya ves la relación de que a menudo muchos coloristas también son dibujantes y que en realidad es una parte bastante importante porque luego cuando estaban ahí hablando sobre el amarillo de una de las páginas de una publicación que estaba al lado que era tan tan intenso de que te cegaba y eso es una parte importante ya porque los colores que ha dado la anterior no vamos a volver a nombrar y tenemos como editores del retorno del cabello oscuro Dick Giordano y Denny O'Neill que es muy importante en la historia de Batman lo has nombrado antes el Batman de los 70 para mí es el primero que lo empezó que es el que justo que es el creador de Ra's al Ghul por ejemplo de la máquina de escribir el gigante y el niño Diana y le devolvió al Batman detective al Batman oscuro que tiene algunas historias en los 70 y Giordano también algunas historias con Jim Aparo en los 80 también son muy buenas pues el argumento pues narra como han pasado 10 años desde que Bruce Wayne viejo y cansado decidió retirarse 10 años dice si son 10 años decidió retirarse de su vida de superhéroe particularmente debido a la muerte de Jason Todd o sea a Frank Miller vaticinos que a Jason Todd lo iban a matar yo tengo la teoría de que a Jason todos lo matan por eso los matan porque acordaos que los mataron los lectores la votación la votación por teléfono estando de Neil y Dick Giordano en labores editoriales no sería un plan editorial si puede ser yo no creo yo no creo que le metieran mano aquí a Frank Miller bueno pues a raíz de eso Bruce Wayne se vuelve un viejo taciturno y cansado un poco también como el el buen nocturno tampoco es que antes fuera la alegría a la huerta pues no pues no bueno lo suficiente para colgar la capa y dejarse bigote yo creo que le pasa lo mismo que a que a Boa Nocturno que le falta algo o sea se le ve o sea el cómic hace mucho hincapié que el Batman no puede separar a Batman de Bruce Wayne Bruce Wayne es más el disfraz de Batman que al revés aquí Miller está desatado pero está en su mejor momento como guionista porque te lo describe en las primeras tres viñetas el final de la carrera que además solo son primeros planos de su cara con el casco ahí ya te define el personaje es magnífico de hecho bueno empezamos con los personajes bueno hemos he dicho el punto de partida y no como continúa efectivamente Batman al final si no sería un cómic un poco aburrido vuelve de hecho el cómic se llama el regreso del caballero oscuro hubiera faltado algo en el título el título no engaña vende vende lo que lo que promete nadie más echa de menos que a Batman se le llame el señor de la noche como en la época 5 el regreso del señor de la noche no yo le he puesto el caballero oscuro que no sé si es como lo llaman el caballero oscuro es la traducción actual del Dark Knight pero Dark Knight durante los años 80 ha sido el señor de la noche el de las páginas otoñales regreso al señor de la noche el cómic que tienes tú es como el señor de la noche me parece el caballero oscuro el señor de la noche lo que es el de ediciones 5 el de ediciones 5 es el señor de la noche en norma es el caballero oscuro y en SC es el caballero nocturno esa es la peor esa es la peor y en la reedición especial para el aniversario aparece aquí bueno no puedes ver pero aquí en el segundo libro está la portada de Batman maderido hay enorme 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 y en la reedición Franklin la ha vuelto a hacerla y si uno cogió esa edición exclusiva de portada alternada aparece una imagen bastante similar pero más más dura más cruda con muchos detalles tiene sangre cerca de la mejilla en la parte de la boca tiene más heridas y es una y es la representación del personaje que aunque sea viejo aunque esté a trozos sigue peleando porque es así yo es que la tengo la tengo en casa cada vez que pueda leer pues una de las cosas que cuentan es que a raíz del regreso de Batman es cuando entonces empiezan a salir otra vez los villanos esa portada es alternativa de la reedición de Lux lo digo por si alguien luego quisiera buscarla ¿de qué edición estás hablando? edición de Lux de la reedición del Caballero Oscuro hay dos portadas la alternativa es la que aparece ahí del libro segundo pero una buena versión y luego está la original que es la del primer libro si luego la tienes por ahí la pasará luego voy a casa con la fotita la subimos al grupo pues aparte de que sí que se habla de que en Gotham había un montón de violencia a raíz de que no estuviera Batman en activo los mutantes también lo que sí que se habla es la relación entre que como Batman digamos sale a jugar los villanos también salen a jugar también es verdad sale dos caras que sí que hablan de que no se puede curar realmente que no una vez eres es que habla es que ahí hace un paralelismo entre Batman y los villanos dos caras sí sobre todo con dos caras en este caso que es dos caras siempre va a ser el villano y Batman siempre va a ser Batman aunque intente negarlo si queréis pasamos a personajes hemos hablado ya yo creo que Batman lo conocemos el Batman de Miller es un a ver a mi opinión y en esta obra está aunque está más comedido es un Batman muy pasado de vueltas muy hardcore muy salvaje le da igual ya todo yo creo que aunque Batman para mi es muchísimo infinitamente mejor como obra literaria por llamarlo así como obra en sí mismo creo que este cómic es posiblemente el más influyente desde en los últimos 30 años de historia del cómic porque este este cómic cambia a Batman le da una vuelta brutal y lo lleva lo lleva a otro nivel aunque luego se suaviza en sus colecciones regulares pero siempre tiene esta influencia sí ha influido lo que es la visión de Batman la ha influido un montón pero un montón algún otro autor lo habrá llevado a a a otro terreno lo habrá explorado alguna parte más pero la base se ha quedado esta de hecho es cuando llega llega el mundo del cine porque esto marca también la la Batmanía en el mundo del cómic y se lo llevan a Barton Barton que no ha leído un cómic en su vida lo que hace es coge la serie de televisión y le da un toque oscuro sí le da un pintado de negro Barton te refieres a Tim a Tim vale el que hace la película sí 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 no vaya a ser otro Barton no sé Barton Pink y porque a él le dijeron ahora ahora Batman es oscuro entonces cogió él cogió la serie de televisión cogió al mismo Joker al mismo al mismo comisario gordo y tal y lo pintó todo de negro lo pintó todo le dio un tono oscuro que es lo que a él le gusta el Batman de Tim Barton a mí me gusta bastante a mí me gusta vale que yo no soy no a mí también me gusta no es el lugar ni el momento a mí no me disgusta claro tiene cosas muy acertadas que además igual no es tan sutil como o no es tan tan bien explicado como como el caballero oscuro que por ejemplo eso lo que está a veces que Batman al fin y al cabo está loco o sea es un loco más no es está a la misma altura que sus que sus más que locos que sus villanos yo creo que es un personaje que no ha podido superar la muerte de su padre claro tiene un trauma infantil y como hace para yo creo que todo lo que hace el convertirse en Batman en salir en no sé qué es para no pensar en que sus padres están muertos y es por culpa suya no es por la impotencia el no haber podido hacer nada para salvar a sus padres hace que intente hacer algo por los demás pero yo creo que es más también es un poco de control freak trata de controlarlo todo de todas maneras la psicosis de Batman la locura de Batman creo que la explora mejor Moore en la broma asesina cuando le pone el espejo del Joker aquí Miller cuenta otras cosas no está contando eso para mí a mí por ejemplo este me ha gustado mucho en el sentido de que a todos los superhéroes los vemos siempre con la misma edad siempre Batman tiene 30 y pocos Superman envejece menos pero todos tienen siempre la misma edad y no eres capaz de plantearte cómo van a ser después qué va a pasar cuando tengan 50 años y no puedan saltar por las azoteas y yo creo que este cómic de otra forma diferente pero te muestra eso fue uno de los primeros que lo hizo en serio se había hecho antes se había hecho siempre porque yo he visto historias de Superman de la Golden Age pero eran muy Nike muy tontorronas la de ¿qué fue del hombre de acero? no esa es de Adam Moon me parece puede ser esa es muy buena pero esa es posterior es que no he leído tanto no no pero que aquí fue la primera vez que Miller lo planteó en serio o sea entonces es por eso las otras normalmente son historias tontorronas que no te llegan a ningún sitio aquí sí y aquí una de las cosas más impresionantes para mí es que el gran antagonista no es ni el jefe de los mutantes ni dos caras ni el joker sino es Superman y ni siquiera ni siquiera hombre también yo veo también como antagonista al o sea no tanto que sea un antagonista porque es el protagonista en sí pero es que no queda tan claro que Batman sea buena persona que sea el bueno de hecho casi te llegan a decir que Batman es el mal mayor que es luego lo que han trasladado en las películas es lo que están contando continuamente en la televisión el mal necesario ese efecto en el cómic me gusta mucho el tema importante es que hasta ese momento los cómics de superhéroes eran blanco o negro o sea eran muy idealistas se supone que los héroes eran de moral perfecta eran el buenos porque sí hacían el bien y no se cuestionaban y lo que lo que plantea lo que plantea el señor de la noche el Dark Knight es que la sociedad ha cambiado y paralelamente a que Batman salga o no salga la idea de un vigilante que se toma la justicia por su mano primero que está fuera de ley y segundo que los ciudadanos que por una parte tienen que sufrir a criminales pues no les no les no les apetece o no les no defienden la idea de que hay alguien tomándose la justicia por su mano y ese debate lo transmiten al elector un poco planteando la necesidad o la legalidad o no sé la moralidad o la moralidad de que haya una persona ajena a la ley que se tome la justicia por su mano y ese mundo es en el que Batman tiene que debatirse entre si volver a calzarse las mallas o dejar pasar y que sea la policía o que sea la propia sociedad la que se se autorregule ese es el gran dilema moral y por supuesto pero Batman o sea Batman no no lo hace lo que está claro es que Bruce no lo hace por ningún bien mayor lo hace porque necesita apalear villanos lo que luego pase después sí que es debatible que es lo que Miller juega muy bien con esas viñetas de entrevistas que siempre los típicos debates las tertulias además siempre contraponen las dos las dos opiniones y además muchas veces las ridiculiza ambas ese mundo es el por el que se mueve Batman o sea un tío que hasta ese momento aceptábamos que se viste de murciélago y saliera a las calles ahora lo vemos como algo grotesco algo fuera de lugar algo fuera de la ley y que realmente te planteas esto yo lo defendería por mucho que me guste Batman o la idea de un superhéroe defendería que alguien por su cuenta se tome la justicia por su mano yo creo que ese es el grande lo que también plantea es la influencia de Batman sobre todo cuando acaba con los mutantes de repente los mutantes se convierten en los hijos de Batman lo peligroso que tienen los vigilantes es que crean crean imitadores y además lo plantea muy bien en el mismo cómic con la entrevista al doctor que no me acuerdo el nombre Whopper 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 no creo que Whopper que él mismo se pone ahí a analizar la forma psicológica a Batman el por qué actúa de la forma que estáis haciendo vosotros mismos parecen bastante los diálogos y también dice la influencia de Batman justamente ahí con imágenes no imágenes con viñetas que está él con sus palabras y el Joker y de la influencia que tiene Batman en la vuelta del Joker sobre todo en eso de que era pero tampoco el autor tampoco le da la razón al autor porque lo ridiculiza mucho y de hecho le echa la culpa de la vuelta del Joker y sobre todo la forma mejor en la que ridiculiza es en el final de su historia de cuando él muere por culpa del gas del Joker del Joker del gas de risas ahí en el show que también ridiculiza el show y sobre todo a todos los de las tertullas como la anciana del sexo 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 con cosa alemana bueno por lo menos donde lo he leído yo tenía una especie de que imponía el acento alemán no sé por qué está también el personaje de Robin que sería como yo en esta época la he contado con una tercera Robin que era la primera que era una chica Carrie Kelly que también ilustra muy bien el tema de la influencia o sea como de repente sale Batman pues de repente sale una Robin y era además el contrapunto también o sea era como la inocencia pero a la vez la hacía como super lista hay un momento que se queda en el helicóptero y reprograma el helicóptero a su antojo también hace ver en el cómic de una forma bastante menos ligera comparada antes de que de la influencia de los cambios de tiempo antes de los cómics lo de la informática trataba así de que ponía intervenir en una situación de ahí de quedarse encerrado de reprogramación de un helicóptero y aparece ahí de hecho cuando la introducen en la historia pone que se le da muy bien la informática hay una cosa que no hemos comentado que creo que es importante y es contextualizar cuando está esto escrito es 86 es una época en la que las calles especialmente las calles americanas son muy violentas no hay más que ver las películas de la época que el movimiento punk violento era muy habitual las bandas callejeras de Nueva York y esos son los mutantes que a Sam Miller la habían atracado como tres o cuatro veces nada más llegar a Nueva York a trabajar creo que es importante contextualizar esa ultraviolencia de este cómic futurista que no es tan futurista es presentista en el sentido de los 80 es muy ochentero el cómic pese a estar ambientado en el fin de siglo luego tenemos al personaje de Gordon que yo creo que es de las veces que mejor he visto a Gordon esta y en año 1 año 1 año 1 de Sam Miller es el comisario novato y diarista y el comisario veterano el curtido de la vida y sí era eso la influencia que hemos hablado antes con Rosa de Hard Boiler de novela negra era de hecho Gordon en principio en los cómics era un personaje de detectives bueno de detective cómics que fue donde salió Gordon donde salió incluso Alfred tenía historias sueltas él solo antes de unirse a Batman eran historias de detectives y eso es lo que se ve ahí novela negra al estilo novela negra con voz en off y tal y aquí está muy bien porque lo ves de mayor casado con otra con otra mujer de la que se hablaba en los cómics que yo no sé yo he llegado a pensar que era un error de no es Bárbara Sara claro aquí dice Sara Sara Essen y luego lo arreglan es que yo es lo que digo que yo no sé si fue un error de él que se equivocó el nombre y luego en la historia de año 1 lo arregla conociendo a Sara a Sara Essen ¿Otra vez leído La ley de James Gordon? ¿Cuál? La ley de James Gordon no es un cómic gordito con que solo habla de el protagonista es Gordon Batman no sale como decorado estaba Gotham PD Gotham Central es una cosa Gotham Central no sale Gordon ahí sí que era Sara es después de Tierra de Naria Gotham Central era Sara la comisaria también está la serie pero Gotham Central empieza porque Gordon cae en la gente nadie te ha escuchado lo de la serie lo he ignorado ignore ignore Gotham Central está muy bien pero son otros como que hace la policía con los superhumanos cuando no hay superhumanos que te ayuden pero la ley de James Gordon es una especie de recopilatorio de todos los años además empieza cuando llega a Gotham como teniente y o como así es teniente y trasladado de no sé dónde también por por problemas de ser demasiado poco corrupto ¿sabes? y tal hasta hasta el final incluso más te dice te cuenta cuando las veces que inflige la ley cuando él mismo se pone una máscara de un pasamontañas y hace cuatro o cinco cosas te voy a explicar una cosa ven aquí cosas así ¿no? pues ese ese cómic que que luego si queréis también hago paso foto sí por lo que vamos a meter en el grupo del universo Batman ese tema me gusta ¿y qué decías de la serie? no que él también está en la serie Gotham que se basa sobre todo se basa en el comisario Gordon de cuando llega a Gotham el peor personaje y el peor actor de la serie yo creo que esa serie la podrían haber hecho muy bien la Bocarin creo que no Bacarin Bacarin no cuenta no no me voy a meter con ella pero digo que no piensa como tú es que yo te apago el micro ya pero si te metes con que no me voy a meter con ella pero ella no piensa como tú piensa que él es la maravilla de este mundo luego están los villanos hemos hablado un poco de ellos Joker y Dos Caras Dos Caras lo que lo que he dicho antes es lo que lo que más expresa el cómic que no puedes escapar de la naturaleza de lo que eres Batman es Batman Dos Caras es Dos Caras y va a ser siempre Dos Caras sí el cómic es muy pesimista en ese sentido pero yo no sé cómo sí es pesimista porque establece una comparación entre Batman o sea Batman está como una regadera y hace el bien pero no va no va a poder dejar de ser Batman nunca y él también por eso digo que es pesimista porque no da lugar a la redención ni al cambio pero por ejemplo yo me lo planteo de forma de cuando van a soltar al Joker de que ha cambiado de que no sé qué realmente alguien se pensaría que el Joker puede cambiar el que ha cambiado es Dos Caras el Joker ya es pero yo eso lo entiendo claro a ver resulta que eres un psicopata que han matado a mogollón de gente pero te vamos a soltar en un show de televisión pero le van a dar la libertad hablan de darle la libertad y además la libertad no lo sé no no estoy seguro de hecho es Wayne el que le paga el tratamiento justo y eso siempre juega con la dualidad de la locura de los dos malos el Joker además se ve muy bien la relación es un Joker de Miller de esta historia y me atrevería de decir del Batman al Star Batman y Robin al Star el Robin perdón el Joker que sale en esa historia no ya la historia la historia hay que tratarla aparte pero es muy interesante porque es muy no sé se acerca mucho al otro tipo de Joker que hacen en la película de Tim Burton que es el Joker Gangster que también me parece interesante y no acaban de fusionarlo bien en otros medios a mí el Joker de Miller del Caballero Oscuro me parece bastante intrascendente es un villano para matar sí me parece es el gran psicópata que tenía que aparecer porque si no le hubieran dicho a Miller dónde está el Joker porque en teoría era una única historia pero no es no es un combate que le interese no es un combate en plan a ver esto ha cambiado o sea ya no te voy a dejar no te dejo pasar ninguna y te voy a matar pero no lo mata es lo que sí no lo mata no llega a matarlo no llega a matarlo es verdad el Joker se suicida pero además se suicida de una forma a mí lo que menos me gusta de toda eso es muy ridículo se rompe el cuello el suelo pero que no lo hace pudiendo haberlo hecho de mil maneras no me gusta es que toda la parte esa de la pelea con Batman parece como si hubiera tenido una idea al principio pero luego la cambió y en el desarrollo de las viñetas empieza ahí y el Joker está ahí pensando que esto ha cambiado pero no lo ves reaccionar a ese cambio llegan ahí que le sigue Batman reflexiona sobre las víctimas que ha dejado su paso y sobre la lista que tiene de todas las del Joker llega ahí a la escena del combate del Joker es apuñalado se siente sufrir pasa todo pasa todo el Joker le reprocha de hecho no ha podido hasta el final en el final no ha podido hacer lo que debía hacer y suicida el Joker joda lo que luego lo que luego recuperarán muchos años después en Injustice de echarle la culpa a Batman de las víctimas del Joker por no haberlo matado eso ya lo ya lo explora aquí Miller es que él mismo se echa la culpa de todos de hecho él pero es que Batman es muy de echarse la culpa de todos sí todos sus fallos se lo echa en la cara él mismo y de hecho también sus diálogos Batman es muy sufrido es un agonía sobre todo en sus diálogos con Superman se nota bastante de todas formas es que a Batman si le quitas eso no es Batman deja de ser Batman claro ya sería otro no sería Batman su opinión es súper es estupenda hay la imagen de Superman junto al caballito y dice sería estupenda pero luego empieza a hablar con Superman a mí esa escena esa escena esa viñeta en la que aparece Superman todo bucólico además que es como si estuvieras en el cine sería con el águila aquí pero que sería esa jodida de retina en ese momento o sea porque es todo luz es todo mira lo que viene y además de donde vienes que vienes de negro claro por eso lo digo porque en el cine eso sería de hostia mis ojos y ahí también está el contraste lo que hace Frank Miller continuamente es poner contrastes entre personajes y entonces contrapone y lo contrapone muy bien a Superman con la luz con la luminosidad lo americano también y Batman es un poco como el orden establecido porque además Superman trabaja para el gobierno y más el anarquismo o el caos y la desobediencia la salite por las normas y incluso no juega tanto con el tema de la esperanza sino como orden y caos yo creo que va más por ahí y luego también establece una cosa que yo no sé si es influencia de Watchmen de alguna conversación o que llegan a la misma conclusión del tema de la ilegalidad de los superhéroes o sea tanto en Watchmen como en yo creo que es fácil llegar a esa conclusión no es nada extremadamente original precisamente es que luego son contemporáneos claro trabaja igual pues llegan a la misma conclusión de que eso de que finalmente estarían los héroes que trabajarían para el gobierno y los demás serían ilegales totalmente ilegales además lo que te cuentan básicamente es que el gobierno de Estados Unidos obliga a no obliga a través de Superman usa a Superman para que los demás se estén quietecitos básicamente es lo mismo como hemos visto en Westman con Manhattan es el boy scout de los Estados Unidos que manda apaciguar cualquier gobierno rebelde y aparte estamos en la era Reagan sí un poco de Trashmas te llega a hablar de que los demás se han retirado que Diana se ha vuelto a su isla sobre todo los que no hicieron más caso que fue Oliver Oliver sí Grinarro es verdad que hasta no acordaba Grinarro pierde un brazo por culpa de Superman no te llegan a contar cómo y sale sale muy muy bien y sale también que es Pecha Verde lo que más me gusta yo soy muy de superhéroes que no tienen nada de superhéroes mucha tirada que son normales yo soy muy de Batman muy de Grinarro muy de Castigadores por otro lado héroes que dependen más de su inteligencia yo lo utilizo poco menos que por ejemplo me gusta mucho del débil por el hecho de que vale su superpoder cuáles tiene unos sentidos que te cacas vale pero si yo oigo el puñetazo de 20 metros pero no tengo la capacidad suficiente para haberme entrenado y da igual me lo llevo igual el puñetazo es más tengo ojos no estoy ciego y veo que me van a meter un puñetazo y me lo dan y a mí eso el meter ahí al anarquista de Grinarro cuando te enfrentes con el scout de guardamontoroso pasamos si queréis bueno hemos hablado ya de Superman la historia bueno hemos hablado de Superman y nos estamos hablando del momento clave es la pelea cuando ya le fuerzan fuerzan a Superman a enfrentarse a Batman porque Batman no va no va a hacer caso y está en el enfrentamiento no le fuerzan a enfrentarse lo mandan a detenerlo sí pero claro 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 Black sabe que Bruce no se va a rendir claro a eso me refiero entonces llega la situación de combate entre tal y entonces ahí se ve el tema del intelecto o sea yo soy un humano normal en la vida real yo creo que Superman se carga a Batman pero de calle muchas veces han intentado han intentado explicar eso conforme aparece Superman y no conforme aparece Batman y hace mira que tengo aquí cripto y se lo vuelve le vuela o sea lo funde con un rayo láser y se lo carga ya pero es que Superman no mata justo ahí lo han explicado y la diferencia entre yo Batman juego sucio y tú quieres ser buena persona y quieres entrar en razón y tal eso es lo que eso es como lo explican guionísticamente lo que jode Zack Snyder en Men of Steel estaba pensando en eso ahora mismo tanta cosa que claro es que Superman siempre será su punto débil no es tanto la criptonita como es su deseo de respetar la vida en el momento en que ya en su primera aparición lo haces matar lo conviertes en un supervillano realmente yo de todas formas con esta pelea y con otras que ha habido se ha argumentado muchas veces eso que uno que Batman nunca ha derrotado en continuidad en la continuidad de Zenorman nunca ha derrotado a Superman que siempre lo ha derrotado en historias alternativas en historias alternativas y que realmente claro lo derrota usando juego sucio o sea si Oliver si Green Arrow no dispara la flecha de Kriptonita Superman le vence claro pero para eso está o sea Batman está pero entonces ya no la he vencido le han ayudado da igual el plan era suyo ¿cuál es el objetivo? me estoy hablando por ejemplo del comité de Vencerás creo que era de Mark White en la JLA cuando Morrison se fue de la JLA entró Mark White hizo una historia donde los miembros de la Liga de Justicia descubren los protocolos de Batman que es un plan es que Batman había diseñado para vencer a cada uno de ellos en algún momento tuviera que hacerlo y entonces crea una especie como de conflicto se rompe la confianza y tal exactamente entonces claro no se trata de que lo haya derrotado en continuidad se trata de que si tuviera que hacerlo lo haría llevamos dos horas cinco tampoco quiero cortaros porque además me mola hablar de estas cosas y conocer más cómics y conocer más puntos de vista yo me alegro que Batman venza a Superman de calle vamos de calle además que la historia lo que quiere contar es como un ser humano vence a alguien que es súper poderoso de turno y pues Bruce lo que quiere hacer verle es que hay gente normal gente de la calle que está sufriendo y que nadie está luchando por ello esto está yendo a luchar en otros gobiernos contra otros bandos y tal pero la gente es una herramienta del gobierno y claro y la única forma que él tiene luego la trampa que tiene Bruce de desaparecer y luego volver a aparecer es para esa guerra encubierta que él le declara el crimen poder seguir luchando sin la interferencia del gobierno de una manera un poco clandestina eso Bruce lo sabe pero no va a detenerle con lo cual está dando a entender implícitamente que está de acuerdo con esa decisión que Bruce ha adoptado y la respeta y no se mete en su camino sobre todo como que podemos hablar ahora de las secuelas como llevan las secuelas todo encaja si que te da la sensación lo que has dicho tú es totalmente de acuerdo yo no metería la secuela porque aquí no estaba preparada no es que vayamos a hablar en extensión de las secuelas hay una secuela vamos a nombrarlas pero no creo que Miller estuviera pensando no, no mucho menos básicamente yo le voy a dar un punto más místico a diferencia de Moore donde el dios decide no intervenir aquí sí que digamos que el humano mata a Dios es lo que lo que quiere hacer Miller es que el humano mate a Dios aunque luego no quiera porque Batman tampoco mata o sea no es solo Superman el que lo mata Batman tampoco mata en este pese a lo que parezca pese a lo bruto pese a lo salvaje pese a lo no, no, no en ningún momento él lo mata no puede matar al Joker y no quiere matar a Superman porque le dice cuando te despiertes acuérdate de ese dos apretando tu garganta acuérdate del único hombre que te ha vencido pues como comento no es hablaros en esto ¿qué pensáis de las secuelas que se han hecho? de Dark Knight no sí Dark Knight Strikes Again el DK2 sí, el DK2 y la que están haciendo ahora es Batman Super Mario Race que ha acabado ha acabado ya ha acabado pues yo a ver el DK3 no lo estoy siguiendo y no me o sea no tengo mayor mayor interés ya hizo un poco el DK2 que yo tengo la teoría soy de los pocos que defienden el DK2 el Dark Knight Returns ¿cómo es? The Strike Back Dark Knight el Caballero Nocturno el Contraataque Contraataque el Contraataque el otro volvía pues ahora Contraataca a mí me parece está haciendo al revés en lugar de seguir a mí me parece que tanto tanto el DK2 como como el Batman All Star el Batman Robin All Star son dos elementos fundamentales para entender la obra posterior de Miller y cómo se dedica a deconstruir los iconos que él mismo ha construido o sea cómo está riendo y cómo está intentando tirar abajo los iconos que él ha construido él ha creado unos unos superhéroes que han sido como idolatrados y han sido influencia para un montón de generaciones él es consciente de que son ídolos con pies de barro y el de tanto el DK2 como el Batman All Star lo que hace es intentar romper esa imagen que él ha creado riéndose ridiculizándose y forzando la caricatura o sea es una caricatura totalmente y yo creo que es una obra deliberada para que no idolatremos tanto tanto el Dark Knight como los no sé como el DK2 me parece que tiene buenas ideas la ejecución es mala no sé exactamente no sé por qué porque sí que se llegó a hablar que estaba bueno creo que Frank Miller estaba enfermo estaba enfermo en el dibujo es mucho más tosco entonces por eso no quiero entrar tampoco en jugar tanto la obra pero es verdad que en cuanto a tuvo que cambiar el último tuvo que cambiar detalles el final todo el final tuvo que tirar la basura lo que tenía escrito volver a escribirlo porque prácticamente eran las dos las gemelas entonces pasó el atentado de hecho en la reedición de Dark Knight Returns el primero hay un artículo escrito por Frank Miller que está diciendo que el cabello oscuro quería retratar como lo que acabas de decir de de una justicia más directa también de criticar a menudo los medios de comunicación y la política sobre todo todo esto de 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 que al final los medios pueden influir más de lo que parece en cuanto ellos mismos se ponen a difundir esas noticias y esas actuaciones también de la influencia entre uno y otro y sobre todo ahí está diciendo que mientras está elaborando Dark Knight 2 el DACA 2 pues ocurrió lo de las torres gemelas y pues tuvo que relaborar todo porque como hubo un gran impacto sobre todo y además creo que tenía escrito un final muy parecido sí tenía escrito un final estrellando el Batmóvil eso no hace más que pues un poco reafirma un poco la teoría de que de que sí que es cierto que Miller en esos últimos años era más pesimista para con la sociedad sí que es cierto que veía eso no eran los últimos años los últimos años es ahora es ahora sí pero incluso habiendo es lo que he comentado antes nada más llegar a para trabajar en Marvel le atracan como dos veces una cosa así dos o tres veces y el día aún escribía historias que aún le veías una cierta una cierta esperanza sí pero yo creo que se dice que es a ya estamos de salseo que es a raíz de divorciarse de Lynn Barley cuando ya empieza la cosa a ser un tal incluso no a raíz de divorciarse de Lynn Barley y a raíz de las torres gemelas las torres gemelas se ve que se vuelve más cínico he mencionado tanto el DK2 como el All Star Batman y Robin como piedras anculares un poco de esa deconstrucción de los héroes que él mismo ha ayudado a crear y me gustaría mencionar también el Holy Terror no sé si conocéis el proyecto de Holy Terror que era una historia de Batman enfrentándose a Bin Laden Batman Holy Terror que al final no le dejaron hacerlo se inventó otro personaje distinto pero era un poco la respuesta de Frank Miller al auge del yihadismo radical y lo que un ciudadano un poco conservador republicano americano pues tenía que decir desde el punto de vista del cómic se le ha acusado de ser reaccionario y bueno pero no sé tú no ves un cómic un tanto racista yo es que no sé valoro tanto Holy Terror como el DK2 como el All Star como una trilogía que tiene un porqué que son tres capítulos más para entender una obra más completa o sea no la veo como algo aislado de un tío que ha perdido el norte y se ha convertido en un viejo racista sino yo creo que tiene un porqué y es la evolución y es el último capítulo de un proceso o sea tú dices porqué pero en plan eso de construcción del tal yo el porqué veo más eso no sé que se ha agriado o sea yo lo que veo es que Frank Miller con todo el cariño en el mundo se ha agriado que puede pasar yo es que no sé quiero creer y quiero separar entre el ser humano que como ciudadano americano puede sentirse pues dolido puede tener sentimientos racistas para con los terroristas pero también pues entiendo que el autor el Frank Miller el autor que ha hablado siempre de no sé de una fuerza de naturaleza como Batman fuera de la ley con el antagonismo de Superman que es el Boy Scout y el como el el mundo de los vigilantes con el mundo de las leyes no sé quiero creer que esas ideas están ahí que no pueden ser un poco menospreciadas porque el tío se haya vuelto un un no sé un abuelo cebolleta yo de todas maneras que para quitarnos el salseo volver a a la pregunta original yo el DECA 3 no lo he leído y no me interesa y el DECA 2 me parece un juguete un juguete me parece un juguete me parece una cosa que para cualquier lector de cómic más de la época ver ese futuro de Superman con con Wander Woman con sus hijos ver dónde ha acabado Atom ver lo de Flash todo eso es curioso pero lo que decía antes de Wettman para mí Dark Knight es una obra maestra y además es una obra extremadamente influyente en el futuro mientras que la segunda parte es un juguete es un entretenimiento menor pasamos si queréis a la adaptación de Dark Knight en otros medios aparte de la influencia de la obra de Miller en cine y en otros personajes está la peli de animación vale en dos partes Alessandro las dos partes pero entonces Alessandro no no es que Alessandro no ha visto la primera parte no vale no vale lo ha comentado antes a mí no me interesó nada no porque era lo mismo y no me interesa ya lo he visto a mí me parece interesante que me gustó no me pareció despreciable como la broma asesina pero no me interesa porque no me aporta nada nada a mí me pareció interesante desde el punto de vista que fue la primera película de Batman que adapta de forma correcta a un cómic y además algo tan complejo como el Dark Knight y que veníamos de unas películas bastante mediocres tanto de Batman como de Superman como de la Liga de Justicia con animadores coreanos o chinos unos guiones bastón de flojos y el Dark Knight tiene toda la potencia que tiene el cómic el hecho de que la dividan en dos partes no sé si desde el punto de vista comercial vender dos de vueltas en lugar de uno pues también es jugoso pero que no hayan liquidado la película en 40 minutos o en una hora sino que se hayan necesitado de hora y media me parece también pues algo aplaudir algo no sé algo valiente y desde el punto de vista de la producción algo que llevamos muchos años esperando y que al final pues se ha ocurrido no sé si os acordáis que en la serie de animación de Batman de Bruce Team hay un capítulo con historias cortas donde cuentan una historia una especie de futuro alternativo donde Batman es mayor y tal y el estilo de dibujo cambia y de ser así cartoon es como una versión animada de las viñetas de Frank Miller son tres niños uno de ellos es como Bruce Team y había una niña que era como Carrie Kelly y se basa en un cómic de los 70 precisamente que era un campamento donde había tres nanos y tres nanos contaban como pensaban que era tal y entonces aprovechan para meter una historia de los años en la serie de televisión una historia tipo años 50 creo luego la otra no sé cuál si es ahí un poquito más sí creo que creo que era años 40 años 50 y luego ya el regreso y luego aparte era divertido porque al principio de internet y tal cuando había bocetos del Dark Knight de cómo iba a ser el Dark Knight pues la gente claro especulaba con que iban a hacer una película y tal al final no era la película fue el capítulo este donde había una parte diseñada como el cómic y hasta ahora es cuando no cuando no han hecho la película ya de verdad y luego está el rumor eterno de que el guión había un guión de una película de acción real que iba a protagonizar Clint Eastwood que Clint Eastwood compró los derechos y se iba hace 10 años si, si ahora ves un poco los dibujos de Frank Miller y ese Clint Eastwood veterano Frank Miller creo que llegó a decir que es Sylvester Stallone el que haría muy bien de cada vez lo veo físicamente es más Stallone que Clint Eastwood pero interpretativamente también son los años 86 pero en cuando en la imagen Harry el Sucio también era muy Harry el Sucio pero es más es más Rambo pero Clint Eastwood no está ahora como para hacer estas cosas igual por el ordenador tiene 90 años mejor que se cuide que siga dirigiendo ahora que estamos hablando de que actor Batman en esta película lo interpreta Peter Weller le pone voz Peter Weller que es Robocop y no sé si os acordáis de Fama la película de Fama de los 80 estar ahí de jovencito haciendo un papel yo siempre he sido yo siempre he sido defensor de de Marham no también pero de Kevin Conroy pero tengo que decir que Peter Weller o sea es que me parece una serie de un cúmulo de circunstancias que me vamos me encantan esas conexiones cósmicas porque la película de Robocop de Paul Verhoeven tiene muchos elementos que hemos visto tanto en el Dark Knight Returns como en año 1 es que son Coe también sí pero no sabes hasta qué punto Paul Verhoeven se inspiró en el año 1 de Miller o Miller coge elementos de Robocop no es que tenía las mismas influencias vivían en el mismo mundo violento no no pero voy más allá tú crees Marco que sería una coincidencia para mí sí y yo no sé que Paul Verhoeven utilice anuncios y utilice debates televisivos tan seguro y que hay una escena donde persiguen a Batman la policía persigue a Batman igual que la policía de Detroit persigue a Robocop en él hay una escena que es calcada o sea las escenas son plano a plano calcadas y el recurso narrativo de utilizar las pantallas de televisión a mí me parece me parece vamos que tiene muchos puntos en común puede ser que los guionistas jugarán con eso y luego a lo que iba el hecho de que Robocop que tenía esa influencia de Batman sea el Peter Wheeler el que luego pongo la voz a Batman me pareció ya el giro un guiño dentro del guiño que me pareció pues aplaudir yo eso o sea ya lo de Robocop y tal no lo sé pero esto yo creo que sí que es casual creo vamos luego el Joker que a mí me sorprendió es Michael Emerson el Ben de The Lost y lo hace genial sin menospreciar a Mark Hamill que todo el mundo referencia a Mark Hamill en cuanto al Joker pero Michael Emerson hace un buen Joker muy buen Joker Carrie Kelly me sorprendió Ariel Winter la de Modern Family su mejor personaje es un corto que tiene de Dorada Exploradora ¿eh? sí, sí, sí es un falso un falso trailer un trailer así se los recomiendo una película de Dorada Exploradora y luego como curiosidad el presentador del show donde va al Joker es Conan O'Brien se ve que como cameo sí, porque se ve que porque en realidad el presentador está parodiando a David Letterman y se ve que Letterman no estaba y llamaron al otro que no es Letterman pues bueno yo ahora quedaría hablar de la película de Batman contra Superman tampoco es una una reconversión claro no es necesario es olvidable totalmente yo voy a decir que me gustó yo voy a decir que me gustó y ahora luego nos pegamos fuera de aquí en la calle nos pegamos me cago en la leche me pade toda la cara yo por esa de hecho tío a que me guste la mierda la película podría decir que utilizan el carnet de friki utilizan la excusa y una escena muy potente como es la pelea lo que es la pelea visualmente no no hablo del enfrentamiento de Batman Superman utilicen la idea para vender la película y la película está hecha a trozos de muchos cómics sí sí que es cierto que coge la pelea de es un puñetero con las sí incluido el Darnay lo que hemos dicho lo que digo yo de Zack Snyder que le gusta copiar es que a ver en esto siempre digo lo mismo el que una cosa sea buena o mala es independiente de que te guste o no claro o sea la película es es un desastre cinematográficamente es un desastre pero si tú la disfrutas qué suerte tiene pero es que es como la serie Walker, Texas Ranger exactamente es malísima pero mola un huevo o sea es horriblemente mala mal hecha mal guionizada mal todo machista machista super sexista super pro violencia pero mola un montón o sea es tan mala que da la vuelta pro justicia pro justicia con mis puños en un momento el diálogo es una acción vamos a Batman para ir abandonando me dio mucha pena eso lo que hablábamos antes de los medios y la producción de Zack Snyder me dio mucha pena que un talento visual una puesta en escena los actores y tal la armadura los ojos brillando para luego al servicio de qué si no vas a hacer la pelea de Batman contra Superman bien adapta el cómic pero si vas a coger una escena del cómic y todo lo de alrededor no tiene sentido pues ahorratelo tiene un punto de partida muy bueno el tema de toda la primera parte que también se le criticó el tema de que Superman por lo menos intentaría no luchar en metrópolis para una cosa eso está bien planteado en el tema es que has matado gente eso estaba bien pero luego conforme lo van contando lo van contando mal de entrada es un trabajo de guion tan vago en plan bueno esto los fans ya lo saben te meten una escena con calzador con Flash haciendo una especie de viaje como en crisis entre las infinitas en ese momento pensé que me había dormido claro yo también o sea yo me hubiera deseado dormirme yo de hecho no sé la escena que Flash se le aparece y tiene visiones del futuro lo he olvidado lo he olvidado no recuerdo de eso pero está muy mal eso es lo que le pasa a Zack Snyder un día haremos algún especial de películas que son una mierda que nos acabaron gustando especial de Zack Snyder yo lo veo yo me enestesí el cerebro aposta para entrar para salir la película yo envidio a la gente que le gusta si os parece yo creo que ya le hemos dado caña a Snyder ya hemos hablado bien de Batman y no le hemos podido dar caña a Nolan porque da para un programa otro especial biblioteca invisible en Nolan al final los especiales serán los programas normales pues si os parece nos vamos despidiendo ya nos vamos ya cerrando los libros los cómics y yéndonos a dormir cada cual donde quiera Alessandro muchas gracias por venir gracias a ti por haberme invitado repites otro día cuando hagamos el programa friki puede leer algún libro de hecho en el momento que habéis hablado de Asimov me he instasado porque yo adoro Asimov yo creo que Alessandro podía empezar por ver la primera parte de la película de animación y luego ya si eso que se le hago un libro y luego volvemos léete Sleepy Hollow eso es pero lo bueno es que me he leído el cómic y luego para qué día al final para grabar a principios de año en octubre en octubre muchas gracias por venir gracias por invitarme nos vemos en la biblioteca Germán gracias por tu aportación gracias a vosotros gente maravillosa por darme la oportunidad de estar aquí y nada pues nos vemos cuando queráis Antonio doctor muchas gracias un comediante muerto en la ciudad ahí fuera alguien lo sabe eso ya lo hemos puesto y hablaba mejor por eso era un guiño a la simetría que tiene Watchmen ah claro no lo expliques Antonio no lo expliques gracias por decirme empezamos como acabamos la batuta aunque para lo que sirve ya ves que no es fácil no es fácil no es fácil dirigir un programa no es fácil dirigir si encima dices interrumpirme cuando queráis si verdad eso ha sido mi error si no lo hubiera dicho yo creo que yo he dirigido solamente dos programas de Vivo Tremagels y le he dicho a mí no me interrumpáis callaros todos levantad la mano vosotros oyentes muchas gracias por estar ahí si es que estáis ahí que yo sé que estáis anuncio que vamos a hacer un programa friki dentro de poco si no me da un ataque al corazón antes con todo el follón que tengo con la revista de Gorama bueno pues ahora voy a ya que tú no lo haces lo voy a hacer yo ahora haces tu programa de una cosa menos que tengo que hacer el spam el spam de la revista la revista de cómics que este hombre está intentando sacar adelante con un crowdfunding que debéis de entrar y título el nombre de la página web en kickstarter estamos en kickstarter tenéis que buscar revista de Gorama es fácil de encontrar tengo un blog es revista de Gorama punto blog punto blogger punto com punto es punto blogspot blogspot punto com ya no me sé ni mi propia ya lo digo lo dije ayer en la osera así que muchas gracias muchas gracias entonces entrar porque veréis ahí que hay un montón de ilustraciones chulas de una revista que ojalá salga para adelante hay un montón va a salir ojalá no va a salir va a salir un montón de recompensas y de temas interesantes que merecen la pena así que chicos por favor seguid leyendo nos vemos en la biblioteca pero seguid leyendo que cómics o novelas libros y ver películas de Snyder que el hombre lo necesita yo creo que Coque y yo seguiremos leyendo te veo voy a mutear voy a mutear los micros hasta el mes que viene